¡Hey! ¿Qué pasa chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y hoy empezamos un nuevo libro. Como algunos saben, hicimos una encuesta en el canal para saber qué título querían que leyéramos a continuación, y el 40% de los votos fue directamente para este título. Así que espero que lo disfruten. Como ya saben, no es el primer libro que leemos de Agatha Christie, si no han escuchado los anteriores, los invito a checarlos en el canal. De igual manera se los dejaré en algunas de las etiquetas de este video y de los siguientes. Entre ellos están el misterioso caso de Stiles, muerte en el Nilo, muerte en la vicaría, y Poirot investiga, que es un compendio de relatos. Y por último, recordarles que Agatha Christie suele tener muchos personajes en sus obras, pero al principio de cada una nos ofrece una guía para los lectores. Yo la leeré en este primer video, sin embargo también la dejo en la descripción en los siguientes videos, para que puedan tener en cuenta quién es quién, y no se confundan de personajes. Para los que ya llevan más tiempo en el canal y me conocen un poco mejor, saben que yo hago entonaciones, variaciones de ritmo, en cada personaje, para darles un poco más de vida a todos los que participan a lo largo de las historias. Así que, sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas, y comencemos. Guía para el lector. En un orden alfabético convencional, relacionamos a continuación los principales personajes que intervienen en esta obra. Bantry Arturo, coronel retirado, Bantry Dorotea, esposa de la anterior, Barlet Jorge, un joven apuesto y asiduo concurrente a las veladas del Hotel Majestic, Vicks Alberto, un labriego testigo ocular del incendio de un auto, Blake Basilio, joven empleado en los estudios cinematográficos Lenville, Blake Selina, madre de la anterior y amiga de la señora Bantry, Carmody Pedro, niño de nueve años de edad, hijo del primer matrimonio de Adelaida Jefferson, Clement, vicario del pueblo St. Mary Mead, lugar del crimen, Clement Griselda, esposa del vicario, Clithering, Sir Enrique, excomisario de policía e íntimo amigo de Jefferson, Eccles, cocinera de la familia Bantry, Edwards, antiguo y fiel criado de Jefferson, Gaskell Marcos, viudo de Rosamunda Jefferson, hija que fue de Conway Jefferson, Harper, superintendente de policía de la localidad donde está enclavado el Hotel Majestic, Haydock, médico forense, Higgins, sargento de policía, Jefferson Adelaida, viuda joven y bella, nuera de Jefferson Conway, anciano delicado de salud, millonario y muy amable de los suyos, Keane Ruby, artista asesinada, Lee Dina, íntima amiga de Basilio Blake, Lorimer, mayordomo muy adicto de los Bantry, María, doncella de la señora Bantry, Marple Jean, anciana amiga de Dorotea y mujer muy aficionada a resolver cuestiones policiacas, McLean Hugo, antiguo amigo y adorador de Adelaida, Melchette, coronel jefe de policía del condado, Medcalf, médico de Jefferson, Muswell, chofer de los Bantry, Polk, agente de policía, Prescott, gerente del Hotel Majestic, Rips, comandante del ejército y padre de Rips Pamela, una jovencita miembro de una organización femenina de exploradoras, Slack, inspector de policía, Small Florencia, compañera y amiga íntima de Pamela, Star Raimundo, profesor de tenis, bailarín, pareja de Rubí, Turner Josefina, mujer eficiente, alma del Majestic y artista de varietés, West Raimundo, un buen escritor, sobrino de la señorita Marple. Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie. Capítulo 1. La señora Bantry estaba soñando. Sus guisantes de olor acababan de recibir el primer premio en los juegos florales. El vicario, con casaca y sobrepelliz, estaba repartiendo los premios en la iglesia. Pasó su esposa en traje de baño, pero, según es bendita costumbre en sueños, este hecho no provocó muestra alguna de desaprobación por parte de los feligreses, como hubiera sucedido, a no dudar, de haber ocurrido semejante cosa en la vida normal. El sueño era manantial de perpetuo deleite para la señora Bantry. Solían hacerla disfrutar siempre los sueños matinales, a los que la llegada de la taza de té de ritual ponía fin. Medio consciente, se daba cuenta de que habían empezado a oírse los primeros ruidos mañaneros de la casa. El tintineo de las anillas al descorrer las cortinas la doncella, el sonido de la escoba y el recogedor de la segunda doncella en el pasillo. En la distancia chirrió el grueso cerrojo de la puerta de la calle al ser descorrido. Empezaba otro día. Entretanto, era preciso que extrajera el mayor deleite posible de los juegos florales, porque ya se iba haciendo aparente que se trataba de un simple juego. Llegaba de abajo el ruido producido por las grandes persianas de madera de la sala al ser abierta. Lo oía y, sin embargo, no lo oía. Durante media hora más, continuarían percibiéndose los ruidos de la casa, discretos, amortiguados. Eran tan conocidos que ya no turbaban. Culminarían en el rumor de pasos rápidos pero comedidos por el corredor. El roce de un vestido estampado, el tintineo de la taza y el plato a ser depositada la bandeja del desayuno sobre la mesa, fuera. Luego el suave golpe en la puerta y la entrada de María para descorrer las cortinas. La señora Bantry frunció el entrecejo, dormida. Un ruido fuera de lugar. Pasos por el pasillo. Pasos que iban demasiado a prisa y acudían demasiado temprano. Acusó el oído, intentando captar subconscientemente el tintineo de porcelana. Llamaron a la puerta. Automáticamente desde las profundidades de su sueño, la señora Bantry ordenó. Adelante. La puerta se abrió. Ahora se oirían resbalar las anillas al ser descorridas las cortinas. Pero las anillas no resbalaron. De la verdosa penumbra surgió la voz de María, fatigada, histérica. ¡Oh, señora! ¡Señora! ¡Hay un cadáver en la biblioteca! Luego, estallando en histéricos sollozos, salió corriendo de la alcoba. 2. La señorita Bantry se incorporó en la cama. O su sueño había tirado por derroteros inesperados, o María había entrado en efecto en el cuarto y dicho, increíble, fantástico, que había un cadáver en la biblioteca. Imposible, se dijo la señora Bantry. Lo debo de haber soñado. Pero aún estaba diciendo estas palabras cuando adquirió el reciente convencimiento de que no había soñado. De que María, su María, tan superior, siempre tan dueña de sí misma, había pronunciado verdaderamente aquellas fantásticas palabras. La señora Bantry reflexionó un momento y luego dio un conyugal codazo a su durmiente esposo. Arturo, Arturo, despierta. El coronel Bantry gruñó, murmuró y dio la vuelta para el otro lado. Despierta, Arturo. ¿Has oído lo que ha dicho? Es probable, dijo con voz borrosa el coronel. Estoy completamente de acuerdo contigo, Dorotea. Y volvió a quedar dormido. La señora Bantry le sacudió. Tienes que escucharme. María ha entrado a decir que hay un cadáver en la biblioteca. ¿Eh? ¿Cómo? Un cadáver en la biblioteca. ¿Quién lo ha dicho? María. El coronel Bantry hizo un esfuerzo por concentrar sus dispersas facultades y procedió a hacer frente a la situación. Dijo, no digas tonterías, has estado soñando. No, también yo lo creí al principio, pero no. Es verdad. Entró en efecto y lo dijo. ¿Que entró María y dijo que había un cadáver en la biblioteca? Sí. Pero no es posible. No, no, supongo que no. Dijo la señora Bantry dudando. Reanimándose, prosiguió. Pero, entonces, ¿por qué dijo María que lo había? ¿Por qué? No puede haberlo dicho. Lo dijo. Lo habrás imaginado. No me lo imaginé. El coronel Bantry estaba ya completamente despierto y preparado para resolver la situación. Has estado soñando, Dorotea. Eso es lo que te pasa. Es esa novela policiaca que has estado leyendo. La pista de la cerilla perdida. ¿Recuerdas? Lord Ed Baston encuentra a una hermosa reina muerta sobre la alfombra de la biblioteca. Siempre se encuentran los cadáveres en la biblioteca en las novelas. Jamás he conocido un caso en la vida real. Tal vez conozcas uno ahora. Sea como fuere, Arturo, tienes que levantarte a ver. Pero en serio, Dorotea. Tiene que haber sido un sueño. Los sueños se recuerdan frecuentemente con vividez al despertarse. Se siente uno seguro de que son verdad. Estaba soñando algo completamente distinto. Algo de los juegos florales y la mujer del vicario en traje de baño. Con un arranque de energía, la señora Bantry saltó de la cama y descorrió las cortinas. La luz de un hermoso día de otoño inundó el cuarto. No lo sé. Dijo la señora Bantry con firmeza. Levántate inmediatamente, Arturo. Baja la escalera y resuélvelo. ¿Quieres que baje la escalera y pregunte si hay un cadáver en la biblioteca? Voy a ser el más espantoso de los ridículos. No es preciso que preguntes nada. Si hay un cadáver... Y claro está, existe la posibilidad de que María se haya vuelto loca y vea cosas que no existen. Bueno, ya te lo dirá alguien. Tú no tendrás que decir una palabra. Gruñendo, el coronel Bantry se envolvió en su batín y salió del cuarto. Recorrió el pasillo y bajó la escalera. Al pie de esta había un corrillo de criados, algunos de ellos sollozando. El mayordomo se adelantó diciendo. Me alegro de que haya usted bajado, señor. He dado órdenes de que no se hiciera nada hasta que llegara. Debo telefonear a la policía, señor. ¿Telefonear a la policía para qué? El mayordomo dirigió una mirada de reproche por encima del hombro a la joven alta que lloraba histéricamente, apoyada en el robusto hombro de la cocinera. Tenía entendido, señor, que María le había informado ya. Dijo que lo había hecho. María exclamó. Estaba tan aturdida que no sé lo que dije. Lo recordé todo de pronto otra vez, y se me doblaron las piernas y se me revolvió el estómago. Encontrarlo así... Volvió a apoyarse en la señora Eccles, que dijo. Vamos, vamos, querida. María está un poco trastornada, señor. Cosa muy natural, puesto que fue ella quien hizo el descubrimiento. Explicó el mayordomo. Entró en la biblioteca como de costumbre a descorrer las cortinas y... y casi tropezó con el cadáver. ¿Pretende usted decirme... exigió el coronel Bantry, que hay un cadáver en mi biblioteca? ¿Mi biblioteca? El mayordomo toseó. Tal vez, señor... Dijo. Preferiría comprobarlo usted mismo. Tres. Diga, diga, diga. Comisaría, al habla, sí, ¿quién llama? El guardia Polk se estaba abrochando la guerrera con una mano mientras sujetaba el auricular con la otra. Sí, sí, Gossington Hall. Diga. Oh, buenos días, señor. El tono del guardia Polk sufrió una leve modificación. Dejó de ser tan impacientemente oficial al reconocer el generoso contribuyente a los deportes policíacos y principal magistrado del distrito. Diga, señor. ¿En qué puedo servirle, señor? Perdone, señor, no le he oído bien. ¿Un cadáver? Dice usted. Sí. Si me hace el favor... Sí, señor. Eso es. Sí, señor. Una joven que le es desconocida, dice. Bien, señor, sí. Puede dejarlo todo de mi cuenta. El guardia Polk colgó el auricular, emitió un prolongado silbido de sorpresa y se puso a marcar el número de su superior jerárquico. La señora Polk asomó la cabeza por la puerta de la cocina, de la cual salía un apetitoso olor a tocino frito. ¿Qué pasa? La cosa más rara que habrás oído en tu vida, replicó su marido. Se ha encontrado el cadáver de una joven en el hall, en la biblioteca del coronel. ¿Asesinada? Estrangulada, según él. ¿Quién era? El coronel dice que le es completamente desconocida. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa joven en la biblioteca de su casa? El guardia Polk le impuso silencio con una mirada de reproche y habló con tono oficial por teléfono. ¿El inspector Slack? Guardia Polk al aparato. Acaba de llegar el informe de que el cadáver de una joven fue descubierto esta mañana a las 7 y 15 en... 4. El teléfono sonó cuando la señorita Marple se estaba vistiendo. El sonido la turbó un poco. No era aquella una hora en que acostumbrara sonar el teléfono. También ordenada estaba su vida de solterona que las llamadas telefónicas imprevistas eran para ella manantial de vívidas conjeturas. —¡Dios mío! —murmuró la señorita Marple, contemplando perpleja el aparato. —¿Quién podrá ser? En el pueblo, la hora oficial para hacer llamadas entre vecinos era de nueve a nueve y media. A esa hora solían concentrarse los planes para el día y cursarse las invitaciones. Se le había ocurrido al carnicero telefonear unos segundos antes de las nueve por haber surgido una crisis en el comercio de la carne. Durante el día podían darse llamadas espasmódicas a intervalos, aun cuando se consideraba falta de modales telefonear después de las nueve y media de la noche. Cierto era que el sobrino de la señorita Marple, un escritor y por consiguiente, dado a las irregularidades, había telefoneado en ocasiones a las horas más singulares, llegando incluso a hacerlo una vez diez minutos antes de la medianoche. Pero, fueran cuales fueran las excentricidades de Raimundo West, el madrugar no figuraba entre ellas. Ni él ni ninguna de las personas conocidas de la señorita Marple era fácil que llamaran antes de las ocho de la mañana. Eran las ocho menos cuarto. Demasiado temprano hasta para un telegrama, puesto que la estafeta no abría hasta las ocho. Deben de haberse equivocado de número, decidió la señorita Marple. Habiendo llegado a esa decisión, se acercó al impaciente instrumento y acalló su clamor descolgando el auricular. Diga, inquirió. ¿Eres tú, Jean? La señorita Marple quedó sorprendida. Sí, soy Jean. Has madrugado mucho, Dorotea. La voz de la señora Bantry sonó agitada y casi sin aliento por el aparato. Ha ocurrido la cosa más terrible. Oh, querida, acabamos de encontrar un cadáver en la biblioteca. Durante un instante, la señorita Marple creyó que su amiga se había vuelto loca. ¿Que han encontrado qué? Ya sé, uno no puede creerlo, verdad. Quiero decir, yo creía que esas cosas solo pasaban en las novelas. Tuve que discutir con Arturo horas enteras esta mañana antes de que se decidiera a bajar a ver. La señorita Marple intentó serenarse. Preguntó casi sin aliento. Pero, ¿de quién es el cadáver? De una rubia. ¿Una qué? Una rubia. Una hermosísima rubia. Como en los libros también. Ninguno de nosotros la ha visto antes de ahora. Está ahí, tendida en la biblioteca. Muerta. Por eso tienes que venir tú inmediatamente. ¿Quieres que yo vaya? Sí, mando el coche inmediatamente. La señorita Marple dijo dudando. Claro, querida. Si tú crees que puedo servirte de consuelo. Oh, no necesito tus consuelos. ¿Pero eres tan hábil con los cadáveres? Oh, no. Mis pequeños éxitos han sido teóricos, más bien. Pero tienes mucha habilidad para desentrañar asesinatos. Has sido asesinada, ¿comprendes? Estrangulada. Lo que yo digo es que si ha de aguantar una que se cometa un asesinato en su propia casa, lo menos que una puede hacer es sacarle todo el partido posible, si comprendes lo que quiero decir. Por eso quiero que vengas a ayudarme a descubrir quién es el culpable y desentrañar el misterio de todo esto. Es la mar de emocionante, ¿verdad? Bueno, querida, si yo puedo ayudarte, claro que iré. Magnífico. Arturo se está mostrando un poco insoportable. Parece creer que no debo divertirme con el asunto. Ya sé que es una cosa muy triste y todo eso, claro. Pero después de todo, yo no conozco a la muchacha. Y cuando la hayas visto, comprenderás lo que quiero decir cuando aseguro que no parece de verdad ni mucho menos. 5. La señorita Marple se apeó del coche de los Bantry, cuya portezuela le abrió el conductor. El coronel Bantry salió a los escalones de su casa y pareció sorprendido. —¿La señorita Marple? Ah, encantado de verla. —Su esposa me telefoneó —explicó la señorita Marple. —Excelente, excelente. Necesita a alguien a su lado. De lo contrario, sufrirá un desquiciamiento nervioso. Hace buena cara al mal tiempo, pero ya sabe usted lo que ocurre. En aquel instante apareció la señora Bantry y exclamó. —Haz el favor de volver al comedor y desayunar, Arturo. Se enfriará el jamón. —Creí que era el inspector el que llegaba —explicó el coronel. —No tardará en llegar. Por eso es importante que desayunes primero. Lo necesitas. —Y tú también. Más vale que vengas a comer algo, Dorotea. —Iré enseguida. Ve tú ahora, Arturo. Al coronel Bantry le ahuyentaron hacia el comedor como a una gallina recalcitrante. —Ahora —dijo la señora Bantry con entonación triunfal—, vamos. Condujo a su amiga rápidamente por el comedor hacia el lado oriental de la casa. A la puerta de la biblioteca se hallaba el guardia Polk de Sentinela. Interceptó a la señora Bantry con cierto aire de autoridad. —Temo que nadie pueda entrar aquí, señora. Orden del inspector. —No diga tonterías, Polk. Conoce a la señorita Marple divinamente. El guardia reconoció que la conocía. —Es muy importante que vea ella el cadáver —dijo la señora Bantry. —No sea estúpido, Polk. Después de todo, es mía la biblioteca, ¿sabe? El guardia Polk cedió. La costumbre suya de ceder ante el señorío databa de toda su vida. El inspector, se dijo, no tenía por qué saber una palabra. —No debe tocarse cosa alguna ni moverla de su sitio —les advirtió a las señoras. —Claro que no —dijo la señora Bantry con impaciencia. —Eso lo sabemos. Puede entrar y vigilar si quiere. El guardia aprovechó la autorización. De todas formas, había tenido la intención de hacerlo. La señora Bantry cruzó triunfalmente la biblioteca con su amiga hasta la anticuada chimenea. —Dijo con dramático sentido de culminación. —¡Ahí tienes! —La señorita Marple comprendió entonces lo que había querido decir su amiga al asegurar que la muerta no era de verdad. La biblioteca era una habitación típica de los propietarios de la casa, grande, raída y desordenada. Tenía sus grandes sillones de hundido asiento y pipas y libros y documentos sobre la gran mesa. De las paredes colgaban dos o tres buenos retratos de familia, unas cuantas acuarelas ochocentistas malas y algunas escenas de casa que querían ser cómicas. Había un jarrón de margaritas en un rincón. Todo el cuarto era oscuro, meloso, casero. Proclamaba intensa y frecuente ocupación, uso familiar y eslabones con la tradición. Y sobre la vieja piel de oso tendida ante la chimenea yacía algo nuevo, crudo, espeluznante y melodramático. La flamante figura de una muchacha. Una muchacha de cabello anormalmente rubio, peinado hacia atrás en complicados bucles y anillos. El delgado cuerpo estaba enfundado en un vestido de noche sin espalda, de raso blanco con lentejuelas. El rostro estaba muy maquillado, destacándose los polvos en el azulado e hinchado cutis. El rimel de las pestañas teñía a las compuestas mejillas, y el carmín daba a los labios un aspecto de sangrante herida. Llevaba las uñas de las manos esmaltadas de un color rojo sangre intenso, y también las de los pies calzados con sandalias baratas plateadas. Era una figura chillona, vulgar, incongruente a más no poder en la sólida comodidad del viejo estilo de la biblioteca del coronel Bantry. La señora Bantry dijo en voz baja. —¿Te das cuenta de lo que quiero decir? No es de verdad. La anciana a su lado movió la cabeza en señal de asentimiento. Miró larga y pensativamente a la muerta que yacía en la biblioteca. —Es muy joven —dijo por fin en voz dulce. —Sí, sí, supongo que sí. La señora Bantry parecía algo sorprendida, como si acabara de hacer un descubrimiento. La señorita Marple se inclinó. No tocó a la muchacha. Observó los dedos que se hacían con fuerza a la parte delantera del vestido, como si se hubiese llevado la mano allí durante sus últimos momentos de lucha por respirar. Se oyó el ruido de un automóvil que se detenía afuera sobre la arena. El guardia Paul que indicó con urgencia. —Será el inspector. Confirmando su innata creencia de que el señorío nunca le deja a uno en mal lugar, la señora Bantry se dirigió inmediatamente a la puerta. La señorita Marple la siguió. Dijo la primera. —No se preocupe, Paul. El guardia experimentó un gran alivio. 6. Empujando garganta abajo precipitadamente los últimos fragmentos de tostada y mermelada con ayuda de una taza de café, el coronel Bantry salió apresuradamente al vestíbulo y vio con alivio al coronel Melchett, jefe de policía del condado que se apeaba de un automóvil acompañado del inspector Slack. Melchett era amigo del coronel. Nunca le había sido muy simpático Slack, hombre enérgico que desmentía su propio apellido, y que añadía a su dinamismo una falta de consideración enorme para los sentimientos de cualquier persona a la que él no consideraba importante. —Buenos días, Bantry —dijo el jefe de policía. —Pensé que sería mejor que viniera yo mismo. Parece un asunto extraordinario. —Es... es... —El coronel Bantry hizo un esfuerzo por expresarse. —Es increíble, fantástico. —¿No tiene idea de quién es la mujer? —Ni la menor idea. En mi vida la había visto. —¿Sabe algo el mayordomo? —inquirió el inspector Slack. —Lory me hará quedado tan desconcertado como yo. —Ah... —murmuró el inspector. —Si será eso, ¿verdad? —el coronel Bantry explicó. —Hay desayuno en el comedor, Melchett. Si quieres tomar algo. —No, no. Más vale que nos apliquemos a nuestro trabajo. —Hadog llegará de un momento a otro. Yo... —Ah, aquí está. —Llegó otro automóvil del que se apeó un hombre corpulento, de anchos hombros, el Dr. Haydock, que también era forense. De un segundo coche policiaco habían se apeado dos agentes vestidos de paisano, uno de ellos con una máquina fotográfica. —Todos listos, ¿eh? —dijo el jefe de la policía. —Bien, entremos. En la biblioteca, según me ha dicho Slack. El coronel Bantry gimió. —Es increíble, ¿sabes? Cuando mi mujer se empeñó esta mañana en que había entrado la doncella y me anunció que había un cadáver en la biblioteca, no quise creerlo. —No, no. Eso lo comprendo perfectamente. Espero que esto no habrá turbado demasiado a tu esposa. —Se ha portado maravillosamente, maravillosamente, de verdad. Tiene a la anciana señorita Marple con ella, la del pueblo, ¿sabes? —¿La señorita Marple? El jefe se tornó rígido. ¿Por qué la mandó llamar? —Oh, una mujer necesita a otra mujer, ¿no te parece? El coronel Melche dijo con una leve sonrisa. —Si quieres que te dé mi opinión, tu esposa va a probar suerte como detective. La señorita Marple es la policía de la localidad. Nos dejó tamañitos en cierta ocasión, ¿verdad, Slack? El inspector repuso. —Eso fue distinto. —¿Distinto a qué? —Aquel fue un caso local. La anciana sabe todo lo que pasa en el pueblo. Eso es cierto. Pero aquí se encontrará fuera de su ambiente. Melche dijo secamente. —Usted mismo no sabe aún gran cosa del asunto, Slack. —Ah, pero aguarde y verá. No necesitaré mucho tiempo para hincarle el diente. 7. En el comedor, la señora Bantry y la señorita Marple estaban desayunando. Después de servir a su invitada, la señora Bantry insinuó con urgencia. —¿Bien, Jim? La señorita Marple alzó la cabeza y la miró algo aturdida. La señora Bantry inquirió esperanzada. —¿No te recuerda nada? —Porque la señorita Marple había alcanzado fama gracias a su habilidad en relacionar sucesos triviales del pueblo con problemas más serios, de forma que los primeros derramaban luz sobre los últimos. —No —respondió la interpelada pensativa. —No puedo decir que me recuerde nada. No de momento. Me acordé un poco de la hija más joven de la señora Shetty. Ya la conoces. Me refiero a Eduardina. Pero creo que eso fue porque esta pobre chica se mordía las uñas y porque le sobresalían un poco los dientes delanteros. Nada más que por eso. —Y claro está —prosiguió la señorita Marple llevando adelante el paralelo. —A Eduardina le gustaba también lo que yo llamo lujo barato. —¿Te refieres a su vestido? —inquirió la señora Bantry. —Sí, un raso muy chillón, de baja calidad. —Ya lo sé, de una de esas tiendecitas donde todo vale una guinea. —prosiguió con cierta esperanza. —Vamos a ver qué fue de la Eduardina de la señora Shetty. —Acaba de ir a su segundo empleo y le va muy bien, según tengo entendido. La señora Bantry se sintió algo chasqueada. El paralelo del pueblo no parecía ofrecer grandes esperanzas. —Lo que no comprendo —dijo— es lo que puede haber estado haciendo en el estudio de Arturo. Ha sido forzada la ventana —me dice Polk. —Puede haber venido aquí con un ladrón y luego haber regañado con él. Pero eso parece una tontería, ¿verdad? —No iba vestida como para cometer un robo —advirtió pensativa la anciana. —No, iba vestida para bailar o para asistir a alguna fiesta o reunión. Pero no hay nada de eso por aquí, ni en los alrededores. —No —contestó la señorita Marple dudando. La señora Bantry atacó. —¿Tú me ocultas algo, Gene? —La verdad, me estaba preguntando... ¿Qué? —Basilio Blake. La señora Bantry exclamó impulsiva. —¡Oh, no! —y agregó como explicación. —¡Conozco a su madre! —Las dos se miraron. La señorita Marple suspiró y sacudió la cabeza. —Comprendo perfectamente tus sentimientos —exclamó. —Selina Blake es la mujer más agradable que se puede una imaginar. Sus arriates son sencillamente maravillosos. Me matan de envidia. Y es generosa con los brotes. Me regala todos los que quiero para volverlos a plantar. La señorita Marple, pasando por alto todas estas virtudes de la señora Blake, dijo. —No obstante, se ha hablado mucho, ¿sabes? —Oh, lo sé, lo sé. Y claro está. Arturo se pone líbido cuando oye mencionar el nombre de Basilio Blake. La verdad es que fue muy grosero con Arturo, y desde entonces Arturo no quiere escuchar ni una sola palabra buena de él. Tiene esa forma de mirar estúpida y desdeñosamente a los muchachos de hoy en día. Se burla de la gente que defienden a su antiguo colegio, o a la patria, o a cualquier cosa así. Y luego, claro, la ropa que usa. La gente dice, continuó la señora Bantry, —Que no importa lo que uno lleve en el campo, en mi vida oí majadería mayor. Es precisamente en el campo donde todo el mundo se fija. Hizo una pausa y agregó entre nostálgica y ansiosa. —Era un bebé adorable en el baño. El periódico publicó el domingo pasado una fotografía preciosa del asesino de Cheviot cuando era niño. Dijo la señorita Marple. —Oh, Jean, ¿no creerás que él…? —Oh, no, querida. No quise decir eso ni muchísimo menos. Eso sí que sería emitir juicios temerarios. Me limitaba a intentar justificar la presencia de la muchacha aquí. St. Mary Mead es un sitio tan inverosímil. Y Basilio Blake. Él sí que da fiestas y reuniones. Viene gente de Londres y de los estudios. ¿Te acuerdas del pasado, Julio? Gritos y cantos, el ruido más terrible. Todos estaban medio borrachos luego. Y a la mañana siguiente, la suciedad y la cristalería rota eran verdaderamente increíbles. Oh, así me lo contó la señora Berry, por lo menos. Y había una joven dormida en el baño, desnuda. La señora Bantry dijo con indulgencia. —Supongo que serían actores y actrices de cine. Es muy probable. Y luego, supongo que lo oirás decir, durante varios fines de semana últimamente ha traído aquí consigo a una joven. Una rubia platino. La señora Bantry exclamó. —No creerás que es esta. La verdad, eso me preguntaba yo. Claro está, nunca la he visto de cerca, solo subiendo y bajando del coche. Y una vez en el jardín de la casa, cuando estaba tomando baños de sol sin más ropa que un pantalón corto y un sostén. Jamás vi su cara en realidad. Y todas estas muchachas con el maquillaje y el cabello teñido y las uñas esmaltadas, ¿se parecen tanto unas a otras? —Sí, sin embargo, pudiera ser. Es una idea, Jean. Capítulo 2 1 Era una idea que en aquellos instantes estaban discutiendo el coronel Melched y el coronel Bantry. El jefe de policía, tras de ver el cadáver y comprobar que sus subordinados empezaban a trabajar, se había retirado con el amo de la casa al estudio situado en la otra ala del edificio. El coronel Melched era un hombre de aspecto irascible que tenía la costumbre de darse tirones del corto y rojizo bigote. Se tiró de él ahora mientras dirigía una mirada perpleja de soslayo a su compañero. Por fin dijo, —Escucha, Bantry, tengo que quitarme esta duda de encima. ¿Es cierto que no tienes la menor idea de quién es la muchacha? La contestación del otro fue explosiva, pero el jefe de policía le interrumpió. —Sí, sí, chico, pero míralo desde otro punto de vista. Podría ser lo más engorroso para ti. Un hombre casado que quiere a su mujer y todo esto. Ahora, aquí, entre nosotros, de amigo a amigo, si tuviste relación alguna con esta muchacha de la clase que fuera, más vale que lo digas ahora. Es muy natural querer ocultar la cosa. Me pasaría igual a mí, pero no puede ser. Asesinato. La cosa saldría a relucir inevitablemente. —¡Qué rayos! Yo no sugiero que estrangularas tú a la chica. Tú no harías una cosa así. Eso lo sé yo. No obstante, y después de todo, ella vino aquí, a esta casa. Digamos que forzó la entrada, y que aguardaba para verte, y que un tipo u otro la siguió y la mató. —Es posible, sí, sí. ¿Comprendes lo que quiero decir? —Maldita sea, Milseth. Te digo que no he visto a esa chica en mi vida. No soy de esa clase de hombres. —Entonces ni hablar. Solo que no te hubiese criticado yo por eso, ¿sabes? Soy hombre de mundo. —Sin embargo, si tú lo dices. La cosa es, ¿qué hacía ella aquí? No es de esta comarca, eso es seguro. —El asunto entero es una pesadilla. Rabió el amo de la casa. —Lo interesante, chico, es esto. ¿Qué estaba haciendo ella en tu biblioteca? —¿Cómo quieres que lo sepa yo? Yo no la invité a venir. —No, no. No obstante lo cual, vino aquí. Parece como si hubiera querido verte. ¿No has recibido ninguna carta rara ni nada así? —No. El coronel Melseth preguntó con delicadeza. —¿Qué estabas haciendo tú anoche? —Asistí a la reunión de la Asociación Conservadora a las nueve, en Munch-Benham. —¿Y regresaste a casa cuándo? —Salí de Munch-Benham poco después de las diez. Tuve una avería por el camino. Me vi obligado a cambiar una rueda. Llegué a casa a las doce menos cuarto. —¿No entraste en la biblioteca? —No. —Lástima. Estaba cansado. Me fui derecho a la cama. —¿Te aguardaba a alguien en vela? —No. Siempre me llevo el llavín. Lorimer se acuesta a las once, a menos que le ordene lo contrario. —¿Quién cierra la biblioteca? —Lorimer. Generalmente a las siete y media en esta época del año. —¿Volvería a entrar durante la velada? —No estando yo ausente. Dejó la bandeja con el whisky y vasos en el vestíbulo. —Ya. ¿Y tu mujer? —No lo sé. Estaba en la cama y profundamente dormida cuando llegué yo a casa. —Puede haber estado sentada en la biblioteca anoche o en la sala. No me acordé de preguntárselo. —Bueno, no tardaremos en conocer todos los detalles. Claro, es posible que uno de la servidumbre esté complicado, ¿verdad? —No lo creo. Son todos personas decentes. —Hace años que están a nuestro servicio. Melchid asintió. —En efecto, no parece probable que esté ninguno de ellos complicado en el asunto. Más parece como si la muchacha hubiese bajado de la ciudad, quizá con algún joven. Aunque, ¿por qué habían de querer forzar la entrada de esta casa? —Bantry le interrumpió. —Londres, eso es más verosímil. No estamos de celebraciones por aquí, por lo menos. —¿Qué? —Voto a tal. —Estalló el coronel Bantry. —Basilio Blake. —¿Quién es ese? —Un joven que tiene algo que ver con la industria cinematográfica. Un bicho venenoso. Mi mujer le defiende porque fue al colegio con su madre, pero él era imbécil, inútil y pedante. Merece que le den un puntapié en salva sea la parte. Ha alquilado la casita de Lasham Road. Ya la conoces, un edificio horrible, moderno. Da fiestas allí. Gente ruidosa, chillona. Y se trae a muchachas a pasar el fin de semana. —¿Muchachas? —Sí, hubo una la semana pasada. Una de esas rubias platino. El coronel se interrumpió quedándose boquiabierto. —Una rubia platino, ¿eh? —murmuró Melched pensativo. —Sí, oye, Melched, ¿crees tú que…? —El jefe de policía dijo vivamente. —Es una posibilidad. Explica que una muchacha de ese tipo se encuentra en St. Mary Mead. Me parece que iré a entrevistarme con ese joven, Bray Blake. —¿Cómo dijiste que se llamaba? —Blake. Basilio Blake. —¿Sabes tú si estará en casa? —Deja que piense. —¿Qué es hoy? —¿Sábado? —Suele llegar aquí los sábados por la mañana. —Melched dijo con aspereza. —Veremos a ver si la encontramos. 2. La casita de Basilio Blake, que contenía todas las comodidades modernas encerradas en un horrible cascarón de viguería y estilo Tudor falsificado, la conocían las autoridades postales y su constructor, Guillermo Booker, con el nombre de Shadsworth. Basilio y sus amigos por el de la obra de época. Y el pueblo de St. Mary Mead en general la llamaba la casa nueva del señor Booker. Se hallaba a poco más de un cuarto de milla del pueblo propiamente dicho, encontrándose en un nuevo terreno urbanizado adquirido por el emprendedor señor Booker, un poco más allá de la hostería del jabalí azul. Quedaba a lo que había sido hasta entonces un camino rural sin estropear. Gonsington Hall estaba una milla más adelante en el mismo camino. Se había despertado gran interés en St. Mary Mead al correr la noticia de que la casa nueva del señor Booker había sido adquirida por una estrella cinematográfica. Se montó luego guardia para presenciar la primera aparición del legendario ser en el pueblo, y puede decirse que en cuanto a las apariencias se refiere, Basilio Blake era todo lo que podía decirse. Poco a poco, sin embargo, la verdad fue conociéndose. Basilio Blake no era estrella cinematográfica, ni siquiera actor cinematográfico. Era un personaje muy joven que gozaba del privilegio de figurar en el décimo quinto lugar en la lista de los responsables de los decorados de los estudios de Lenville, el cuartel general de British New Era Films. Las doncellas del pueblo perdieron interés, y la clase regidora de solteras criticonas desaprobó ruidosamente el género de vida que llevaba Basilio Blake. Solo el hostelero del jabalí azul continuaba mostrándose entusiasta de Basilio y de los amigos de Basilio. Los ingresos de la hostería habían aumentado desde la llegada del joven al lugar. El coche policíaco se detuvo ante la retorcida puertecilla rústica del capricho del señor Booker, y el coronel Melchett, con una mirada de disgusto hacia el exceso de viguería de Shatsworth, se dirigió a la puerta principal y le dio a la aldaba con gran brío. Se abrió mucho más a prisa de lo que él había esperado. Un joven de cabello liso, negro, algo largo, que llevaba pantalón de pana anaranjada y camisa azul, preguntó con aspereza. —Bien, ¿qué desea usted? —¿Es usted el señor Blake? —Creo que sí. —Quisiera hablar unos momentos con usted si no hay en ello inconveniente, señor Blake. —¿Quién es usted? —El coronel Melchett, jefe de policía del condado. El señor Blake dijo con insolencia. —¿De veras? ¡Qué divertido! Y el coronel Melchett, al entrar tras el otro, comprendió las reacciones del coronel Bantry. También a él le daban ganas de descargarle un puntapié. Pero se contuvo y habló en tono amable. —¿Es usted madrugador, señor Blake? —No lo crea. Es que no me he acostado todavía. —Ah. —Pero supongo que no habrá venido usted aquí a enterarse de mis horas de dormir. O si ha venido a eso, está usted derrochando tiempo y dinero del erario. ¿De qué quiere usted hablarme? —Tengo entendido, señor Blake, que el último fin de semana tuvo usted una visita. —Una... una... una... joven de cabello rubio claro —dijo el coronel Melchett. Basilio Blake le miró fijamente, echó hacia atrás la cabeza y rompió a reír a carcajadas. —¡Ja, ja! ¿Han ido a quejarse las comadres del pueblo? ¿Han ido a hablarles acerca de mi moralidad? —¡Qué rayos! La moralidad no es cuestión policiaca. —¡Eso lo sabe usted! —Como dice, asintió Melchett secamente, —su moralidad no es cuenta mía. He venido a verle porque una joven de cabello claro y de aspecto ligeramente... exótico, ha sido hallada asesinada. —¡Repámpano! Blake se le quedó mirando con sorpresa. —¿Dónde? —En la biblioteca de Gossington Hall. —¡En Gossington! —¿En casa de Bantry? —¡Caramba! Eso sí que está bueno. —¡El viejo Bantry! ¡Ese viejo sucio! Al coronel Melchett se le congestionó el semblante. Dijo incisivamente a través de la hilaridad renovada del joven. —Tenga la amabilidad de poner freno a su lengua. Vine a preguntarle si puede arrojar alguna luz sobre este asunto. —¿Ha venido usted a preguntarme si se me ha extraviado una rubia? No es eso. ¿Por qué había yo de... —¡Hola, hola, hola! ¿Qué es esto? Se había detenido un coche a la puerta con gran chirrido de frenos. De él saltó a tierra una joven con pijama blanco y negro. Tenía los labios pintados muy rojos, las pestañas ennegrecidas y el cabello platinado. Se acercó dando grandes zancadas, abrió violentamente la puerta y exclamó iracunda. —¿Por qué no me diste esquinazos, oh bestia? Basilio Blake se había puesto en pie. —Ah, con que ahí estás. ¿Por qué no había de dejarte? Te dije que te largaras y no quisiste. —¿Por qué diablos había de irme nada más que porque tú me lo dijeras? Me estaba divirtiendo. —Sí, con ese guarro de Rosenberg. Ya sabes cómo es él. —Lo que a ti te pasaba era que tenía celos. No presumas. No me gusta ver una muchacha a quien aprecio dejarse dominar por la bebida y permitir que la sobe un sinvergüenza. —Eso es una mentira. También estabas tú bebiendo más de la cuenta y poniéndote meloso con esa morena. Si yo te llevo a una fiesta, es con la condición de que sepas comportarte como es debido. —Y yo me niego a consentir que se me den órdenes, para que te enteres. Dijiste que iríamos a la fiesta y que vendríamos aquí después. No pienso dejar una fiesta hasta que me dé la real gana de hacerlo. —No, y por eso me fui. Estaba ya dispuesto a venir aquí y vine. No tengo por costumbre perder el tiempo esperando a ninguna estúpida mujer. —¡Ay, qué dulce y qué cortés eres! —Pareces haberme seguido hasta aquí. Quería decirte lo que pensaba de ti. —Si crees poder dominarme, hija mía, estás en un error. —Y si tú crees que puedes mandarme a tu antojo, te has equivocado. Se miraron retadores. Este fue el instante en que el coronel Melchette aprovechó la oportunidad. Carraspeó con ruido. Basilio Blake se volvió rápidamente hacia él. —¡Ja, hola! Me había olvidado de que estaba usted aquí. Ya va siendo hora de que se vaya con viento fresco, ¿verdad? Permítame que le presente. Dina Lee, el coronel Blimp de la policía del condado. —Y ahora que ha visto usted que mi rubia está viva y en buen estado, coronel, quizás se decida a proseguir su trabajo relacionado con la prójima de Bantry. —¡Muy buenos días! El coronel Melchette dijo, —Le aconsejo que sea más cortés y no quiera encontrarse en dificultades, joven. Y salió de la casa, muy colorado y furioso. Capítulo 3 1 En su despacho de Mudge Benham, el coronel Melchette recibió y examinó los informes de sus subordinados. —Con que todo parece bastante claro, jefe —dijo el inspector Slack. La señora Bantry se sentó en la biblioteca después de cenar y se acostó poco antes de las 10. Apagó las luces al salir de la habitación y al parecer nadie entró allí después. La servidumbre se acostó a las 10 y media y Lorimer, después de dejar la bandeja con las bebidas en el vestíbulo, se fue a la cama a las 11 menos cuarto. Nadie oyó nada anormal salvo la doncella tercera, y ésta oyó demasiado. Gemidos, un grito espantoso, pasos siniestros y Dios sabe qué más. La doncella segunda que comparte con ella una alcoba, dice que su compañera durmió toda la noche de un tirón, sin soltar un respingo siquiera. Son las que inventan cosas así las que nos dan tanto que hacer. ¿Y la ventana forzada? Es trabajo de aficionados, según dice Simmons. Se hizo con formón corriente. No haría mucho ruido. Debiera haber un formón en la casa, pero nadie ha conseguido encontrarlo. Sin embargo, eso ocurre con mucha frecuencia cuando se trata de herramientas. ¿Cree usted que se enteró alguno de la servidumbre? De bastante mala gana, el inspector replicó. No, señor. No creo que sepan nada. Todos parecían aturdidos y disgustados. Me inspiró desconfianza Lorimer. Se mostró reticente, si comprende usted lo que quiero decir. Pero no creo que haya nadie metido en el asunto. Melchett movió afirmativamente la cabeza. Él no daba importancia a la reticencia de Lorimer. El enérgico inspector Slack producía con frecuencia ese efecto en las personas a quienes interrogaba. Se abrió la puerta y entró el Dr. Haydock. Se me ocurrió asomarme aquí a darle una breve idea de la situación. Sí, sí, me alegro de verle. ¿Qué cuenta? No gran cosa. Lo que era de suponer. La muerte se produjo por estrangulación. El cinturón de seda de su propio vestido le fue echado al cuello y cruzado por detrás. Muy fácil y muy sencillo de hacer. No haría falta mucha fuerza. Es decir, si pillaron a la chica por sorpresa, no hay señales de lucha. ¿Y la hora de la muerte? Entre 10 y 12 de la noche. ¿No puede precisar más? Haydock sacudió negativamente la cabeza y sonrió. No quiero poner en peligro mi fama profesional. No más temprano de las 10 y no más tarde de las 11. ¿Y hacia qué hora se inclina la imaginación de usted? Escuche, había fuego en la chimenea. La habitación estaba caliente. Todo eso contribuía a retrasar el momento de quedarse rígido el cadáver. ¿Puede usted decir alguna otra cosa de ella? Poco más. Era joven, 17 o 18 años en mi opinión. No había alcanzado la madurez en ciertos aspectos, pero tenía la musculatura bien desarrollada. Un cuerpo bastante sano y a propósito, era doncella. Y saludando con una inclinación de cabeza, el médico salió del cuarto. Melchett le dijo al inspector. ¿Está usted seguro de que no se la ha visto jamás en Gossington antes? La servidumbre parece segura de ello. Hasta se indignó. Dicen que se hubieran acordado de ella de haberla visto alguna vez por los alrededores. Supongo que sí. Una mujer de este tipo se distinguiría a una milla de aquí. Fíjese en la joveneza de Blake. Lástima que no haya sido ella, dijo Slack. Hubiéramos podido adelantar algo. Se me antoja que esa muchacha tiene que haber bajado de Londres, dijo el jefe de policía, pensativo. No creo que encontremos indicio alguno en la localidad. Y siendo así, supongo que haríamos bien en solicitar la ayuda de Scotland Yard. Es un caso para ellos, no para nosotros. Algo tiene que haberla traído aquí, sin embargo, dijo Slack, y agregó tanteando. Yo creo que el coronel y la señora Bantry tienen que saber algo. Sé que son amigos suyos, jefe. El coronel le dirigió una mirada fría. Dijo con dureza. Puede usted tener la seguridad de que estoy teniendo en cuenta todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Supongo que habrá usted repasado la lista de personas denunciadas como desaparecidas. Slack movió afirmativamente la cabeza. Sacó una hoja de papel escrito a máquina. Las tengo aquí. La señora Saunders, cuya desaparición se denunció hace una semana, morena, de ojos azules, 36 años. No es esa. Ni sea como fuere, todo el mundo sabe, menos su marido, que se ha alargado con un viajante de Leeds. La señora Marnard, esta tiene 75 años. Pamela Reeves, 16, desapareció de su casa anoche. Había ido a una reunión de exploradoras. Cabellos castaños, oscuro en trenza, cinco pies, cinco pulgadas de estatura. Melche dijo con irritación. Hágame el favor de no leer detalles idiotas, Slack. Esta no era una colegiala, en mi opinión. Le interrumpió el timbre del teléfono. Fue allá. ¿Diga? Sí. Sí. Jefatura de policía de Munch Benham. ¿Cómo? Un momento. Escuchó y escribió rápidamente. Luego dijo. Ruby Keen, 18 años, bailarina profesional. Cinco pies, cuatro pulgadas, esbelta, rubia platino, ojos azules, nariz respingona. Se cree que ella lleva traje de noche blanco diamante y zapatos sandalias plateados. ¿No es eso? ¿Cómo? No. No cabe la menor duda, creo yo. Mandaré a Slack inmediatamente. Colgó el auricular y miró a su subordinado con decreciente excitación. Creo que hemos dado con ello. Hablaba la policía de Glenshire. Glenshire era el condado vecino. Muchacha denunciada como desaparecida del Hotel Majestic en Danmout. Danmout, dijo el inspector Slack. Eso ya es otra cosa. Danmout era un balneario de moda situado en la costa, no muy lejos de allí. Solo está a cosa de 18 millas de aquí, dijo el jefe. La muchacha bailaba o no sé qué en el Majestic. No compareció a presentar su número anoche y la gerencia echaba chispas. Cuando siguió sin comparecer esta mañana, otra de las muchachas se alarmó. O tal vez fuera otra persona. No parece muy claro. Más vale que marche usted a Danmout inmediatamente, Slack. Preséntese al superintendente Harper y coopere con él. 2. Siempre era del gusto del inspector Slack la actividad. Salir a toda marcha en un automóvil, imponer silencio groseramente a las personas que ardían en deseos de contarle algo, cortar en seco conversaciones con el pretexto de urgente necesidad. Todo eso era la sal de la vida para Slack. En un tiempo increíblemente corto por consiguiente, había llegado a entrevistarse con un gerente del hotel, aturbido y comprensivo, y dejándole luego con el dudoso consuelo de que hay que asegurarse primero de que es, en efecto, la muchacha de que se trata antes de levantar polvo. Se hallaba camino de Mudge Benham de nuevo, acompañado de la más próxima pariente de Rubí. Sí, había conferenciado ya brevemente con Mudge Benham por teléfono antes de salir de Danmout. De suerte que el jefe de policía estaba preparado para su llegada, aunque tal vez no para la breve presentación que hizo. Esta es Josita, jefe. El coronel Melchett miró fríamente a su subordinado. Le hacía el efecto de que Slack había perdido el juicio. La joven que acababa de saltar del coche acudió en su ayuda. Ese es mi nombre profesional, explicó con fugaz destello de dientes fuertes, blancos y hermosos. Mi compañero y yo usamos los nombres de Raimundo y Josita, respectivamente. Y claro está, todo el hotel me conoce con el nombre de Josita. Mi verdadero nombre es Josefina Turner. El coronel Melchett se ajustó a la situación e invitó a la señorita Turner a que se sentara, echándole entre tanto una rápida mirada profesional. Era una joven bien parecida, más cerca de los 30 que de los 20 años, quizá. Y su belleza dependía más del hábil maquillaje que de las facciones en sí. Parecía competente, de buen genio y gran sentido común. No era del tipo que pudiera calificarse jamás de hechicero. No obstante, lo cual tenía atractivos en abundancia. Estaba maquillada muy discretamente y llevaba un traje oscuro de chaqueta. Aunque parecía disgustada y llena de ansiedad, no creyó el coronel que experimentara gran dolor. Al sentarse dijo, Parece demasiado horrible para ser verdad. ¿Cree usted que se trata de rubí en efecto? Me temo que eso es precisamente lo que tenemos que pedirle a usted que nos diga, y temo que le resulte un poco desagradable. La señorita Turner preguntó a Prensiva. ¿Tiene... ¿Tiene un aspecto muy horrible? La verdad, temo que la emocione un poco. Le ofreció su pitillera y ella aceptó un cigarrillo agradecida. ¿Quiere... ¿Quiere que la vea inmediatamente? Creo que sería lo mejor, señorita Turner. Como comprenderá, de nada sirve el hacerle a usted preguntas mientras no tengamos la seguridad. Más vale pasar el mal rato de una vez, ¿no le parece? Bueno... Tomaron el coche hasta el depósito. Cuando Josita salió tras una breve visita, parecía bastante mareada. Es rubí, en efecto... Dijo con voz trémula. Pobre chica. Cielos, sí que me siento rara. No habrá... Miró a su alrededor con nostalgia. ¿Un poco de ginebra? No había ginebra, pero sí coñac, y tras beber un trago, la señorita Turner recobró el aplomo. Dijo con franqueza. Le da a una un vuelco el corazón al ver una cosa así, ¿verdad? Pobrecita rubí. ¿Qué canallas son los hombres, no le parece? ¿Usted cree que fue un hombre? Josita pareció desconcertarse un poco. No lo fue. Bueno, quiero decir, yo creí naturalmente... ¿Pensaba usted en algún hombre en particular? Ella negó vigorosamente con la cabeza. No, yo no, no tengo la menor idea, como es natural. Rubí no me lo hubiera dicho si... ¿Sí qué? Josita vaciló. Pues, si... Si hubiese tenido relaciones con alguien. Melchett le dirigió una mirada aguda. No dijo más hasta que estuvieron de vuelta en el despacho. Ahora, señorita Turner, deseo oír toda la información que pueda usted darme. Sí, naturalmente. ¿Por dónde quiere que empecemos? Quisiera conocer el nombre completo y las señas de la muchacha, el parentesco que la unía a usted con ella y todo lo que de ella sepa. Josefina Turner movió afirmativamente la cabeza. Melchett vio confirmada su opinión de que la joven no experimentaba gran dolor. Estaba impresionada y angustiada, pero nada más. Habló sin dificultad. Se llamaba Rubikín. Ese era su nombre de guerra, claro está. El verdadero era Rosita Lech. Su madre era prima hermana de la mía. La he conocido toda la vida, pero no demasiado bien, si comprende lo que quiero decir. Tengo muchos primos, unos en el comercio, otros en el teatro. Rubí se estaba preparando para ser bailarina. Tuvo algunos contratos buenos el año pasado en pantomimas y todo eso. No son compañías de primera, pero sí con compañías buenas de provincias. Desde entonces ha estado contratada como una de las parejas de baile en el Palais de la Danse, en Bixwell, del sur de Londres. Es un sitio decente y cuidaba mucho de la muchacha, pero no se gana gran cosa. Hizo una pausa. El coronel Melched movió afirmativamente la cabeza. Y ahora... Prosiguió Josefina. Entro yo. He dirigido el baile y el bridge en el Majestic de Danmau durante tres años. Es una buena plaza, bien pagada y agradable de desempeñar. Se encarga una de la clientela en cuanto entra. La estudia una, claro está, y adivina sus aficiones. A algunos les gusta que los dejen en paz y otros se sienten muy solos y quieren divertirse. Intenta una reunir a la gente adecuada para organizar partidas de bridge y todo eso, y se encarga de que los jóvenes bailen. Se requiere algo de tacto y de experiencia. Melched volvió a asentir con un gesto. Opinaba que aquella muchacha sabría desempeñar muy bien su cargo. Tenía modales agradables y amistosos, y era perspicaz sin llegar a ser intelectual de una manera absoluta. Aparte de eso, continuó Josita, hago un par de bailes de exhibición todas las noches con Raimundo. Raimundo Starr, el jugador de tenis profesional y bailarín profesional también. Bueno, pues da la casualidad de que este verano resbalé sobre una roca cuando me bañaba un día, y me torcí un tobillo. Melched había observado ya que cojeaba levemente. Claro está, eso puso fin al baile para mí durante una temporada, lo que resultaba un poco engorroso. No quería que el hotel buscase a otra que ocupara mi lugar. Siempre existe el peligro. Durante unos momentos, los ojos azules aceraron su mirada. Era la hembra luchando por la existencia. De que le estropeen aún a la combinación, como comprenderá. Con que me acordé de Rubí y propuse a la gerencia que se la hiciera ir a ella. Yo seguiría encargándome de recibir a la clientela, organizar las partidas de cartas y todo eso. Rubí se cuidaría del baile nada más. Quería conservarlo todo dentro de la familia, ¿comprende? Melched aseguró que comprendía. Bueno, pues se mostraron conformes. Con que telegrafié a Rubí y ella bajó, era una oportunidad para ella, de más categoría que todo lo que había hecho antes. Eso fue hace cosa de un mes. El coronel dijo, Comprendo. ¿Y fue un éxito? Oh, sí. Repuso como quien no da importancia a la cosa. Rubí cayó bien. No bailaba tan bien como yo, pero Raimundo es listo y la sacaba adelante. Y era bastante mona además. Esbelta, rubia y con cara infantil. Exageraba un poco el maquillaje. Siempre le andaba yo regañando por eso. Pero ya sabe usted lo que son las muchachas. Solo tenía 18 años. Y a esa edad siempre exageran las cosas un poco. No resulta eso en sitio de categoría como el Majestic. Siempre le hablaba de ello y procuraba conseguir que fuera un poco más discreta. Melched preguntó. ¿Gustaba a la gente? Oh, sí. Aunque, francamente, Rubí no era muy brillante en su conversación. Era un poco sosa. Calla mejor entre los jóvenes. ¿Tenía algún amigo en particular? La mirada de la muchacha se encontró con la suya, comprendiendo perfectamente el alcance de la pregunta. No en el sentido que usted quiere decir. O por lo menos, no que supiera yo. Pero, claro está, ella no me lo hubiese dicho. Durante un instante, Melched se preguntó por qué Josita no daba la impresión de ser una ordenancista. Pero se limitó a decir. Tenga la bondad de describirme cuándo vio usted a su prima por última vez. Anoche. Ella y Raimundo daban dos bailes de exhibición. Uno a las diez y media y el otro a medianoche. Dieron el primero. Pero, después de eso, vi que Rubí bailaba con uno de los jóvenes alojados en el hotel. Yo estaba jugando al bridge con unos señores en el salón. Hay una mampara de cristal entre el salón y la sala de baile. Esa fue la última vez que la vi. Un poco después de medianoche. Raimundo se acercó agitado. Preguntó por Rubí. Dijo que no se había presentado y que era hora de empezar. Lo que yo me enfadé. Esas cosas son las que irritan a la gerencia y son causa de que las muchachas sean despedidas. Subí con él al cuarto de ella, pero Rubí no estaba allí. Noté que se había mudado. El vestido que había llevado para bailar, una prenda rosa, que parecía de espuma, estaba tirada sobre una silla. Generalmente conservaba el mismo vestido puesto, a menos que fuera la noche del baile especial. Es decir, los miércoles. No tenía la menor idea de dónde podía haberse metido. Hicimos que la orquesta tocara un foxtrot más, pero Rubí seguía sin aparecer. Con que le dije a Raimundo que bailaría yo con él. Escogimos un baile que no me castigara demasiado el tobillo y lo acortamos. No obstante, lo cual fue un poco fuerte para mí. Tengo el tobillo hinchado esta mañana. Y Rubí seguía sin aparecer cuando terminamos. Estuvimos en vela esperándola. Hasta las dos de la madrugada. Yo estaba furiosa con ella. Su voz vibró levemente. Melchette notó el dejo de auténtica ira. Durante un momento se extrañó. La reacción era un poco más intensa de lo que justificaban los hechos. Tenía el presentimiento de que se había callado a posta. Dijo. Y esta mañana, cuando vio que Rubí no había vuelto y que su cama estaba sin deshacer, ¿fue usted a la policía? Sabía por el breve mensaje telefónico de Slack desde Danmout que Josita no había hecho tal cosa. Pero quería saber lo que diría ella. Josita no vaciló. Dijo. No, señor. Yo no. ¿Por qué no, señorita Turner? Los ojos de Josita le miraron con franqueza. Contestó. ¿Usted no lo hubiera hecho en mi lugar? ¿Cree que no? Tengo que pensar en mi empleo. Una de las cosas que ningún hotel desea es el escándalo. Sobre todo si es uno en el que tenga que intervenir la policía. No creí que le hubiese sucedido nada a Rubí, ni un instante. Creí que habría hecho la tontería de largarse con algún joven. Suponía que acabaría volviendo. Y tenía la intención de ponerla verde cuando lo hiciese. ¿Las muchachas de 18 años son todas tan tontas? Melchette fingió consultar sus notas. Ah, sí. Veo que fue un tal señor Jefferson el que avisó a la policía. ¿Es uno de los alojados en el hotel? Josefina Turner contestó lacónicamente. Sí. El coronel preguntó. ¿Qué la impulsó al señor Jefferson a hacer eso? Josita se estaba acariciando un puño de la chaqueta. Parecía estarse reprimiendo. El coronel volvió a experimentar la sensación de que le ocultaba algo. Dijo ella con bastante osquedad. Es un inválido. Se... Se excita con facilidad. Porque es inválido, quiero decir. Melchette no insistió. Preguntó. ¿Quién era el joven con el que vio usted bailar a su prima? Se llama Barlet. Ha estado allí unos diez días. ¿Eran muy amigos? No gran cosa, creo yo. No que yo supiera, por lo menos. De nuevo sonó la singular nota de ira en su voz. ¿Qué dice él? Dice que después del baile, Rubí subió a darse polvos en la nariz. Fue entonces cuando se cambió de vestido. Supongo que sí. ¿Y eso es lo último que sabe de ella? Después de eso, Rubí... ¿Desapareció? Dijo Josita. Sí, señor. ¿Conoce a la señorita Keane a alguien en St. Mary Mead o en estos alrededores? No lo sé, quizás sí. Van muchos jóvenes a Danmout y al Majestic procedentes de estos alrededores. Yo no tengo manera de saber de dónde vienen, a menos que lo digan ellos. ¿Ha oído usted mencionar el nombre de Gossington a su prima alguna vez? ¿Gossington? Murmuró Josita, evidentemente perpleja. Gossington Hall. Ella negó con la cabeza. En mi vida he oído ese nombre. El tono en que lo dijo convencía, y expresaba curiosidad también. Gossington Hall, explicó el coronel, es el lugar en que fue hallado el cadáver. Gossington Hall, exclamó ella mirándole con los ojos muy abiertos. ¡Qué raro! Melchett pensó para sí. Extraordinario. Es el suceso, en efecto. Y en voz alta. ¿Conoce usted a un coronel o a una señora con el nombre de Bantry? Josita volvió a negar con la cabeza. ¿Y a un tal Basilio Blake? La muchacha frunció el entrecejo. Me parece haber oído ese nombre. Sí, estoy segura de que lo he oído. Pero no recuerdo nada de ese Basilio Blake. El diligente inspector Slag le pasó a su superior una hoja arrancada de su libro de notas. En ella iba escrito con lápiz. El coronel Bantry cenó en el Majestic la semana pasada. Melchett alzó la cabeza y su mirada se encontró con la del inspector. El jefe de policía se puso colorado. Slag era un hombre trabajador y celoso cumplidor de su deber. Y a Melchett le resultaba enormemente antipático. Pero no podía hacer caso omiso del reto. El inspector le estaba acusando tácitamente de favorecer a los de su propia clase social. De escudar a un antiguo compañero de universidad. Se volvió hacia Josita. Señorita Turner, yo quisiera que me acompañara usted a Gossington Hall, si no tiene inconveniente alguno. Frío, retador, casi sin hacer caso de un murmullo de asentimiento de Josita, Melchett clavó su mirada en la de Slag. Capítulo 4 St. Mary Mead estaba pasando la mañana de más emoción que había conocido en mucho tiempo. La señorita Wetterby, solterona, nariguda, acidulada, fue la primera en propagar la intoxicante información. Se presentó en casa de su amiga y vecina, la señorita Hartnell. —Perdona que venga a verte tan temprano, querida, pero pensé que a lo mejor no habrías oído la noticia. —¿Qué noticia? —exigió la señorita Hartnell. Tenía una voz profunda, debajo, y visitaba infatigablemente a los pobres a pesar de cuántos esfuerzos hacían estos por librarse de su presencia. —La relacionada con el cadáver de la biblioteca del coronel Bantry, un cadáver de mujer. —¿En la biblioteca del coronel? —Sí, es terrible, ¿verdad? —Pobre mujer la suya —dijo la señorita Hartnell, haciendo todo lo posible por disimular cuán grata le resultaba la noticia. —En efecto, pobre mujer, no supongo que tuviera ella la menor idea. —La señorita Hartnell observó severamente. —Pensaba demasiado en su jardín y no lo bastante en su marido. No hay que quitarle el ojo a un hombre, ni un momento —repitió con ferocidad. —Lo sé, lo sé, es verdaderamente horrible. —¿Qué diría Jean Marple? ¿Crees tú que sabría ella algo del asunto? ¿Es tan perspicaz en esas cosas? —Juana Marple se ha ido a Gossington. —¿Cómo? ¿Esta mañana? —Muy temprano, antes de desayunar. —Cielos, hay que ver. —Bueno, quiero decir que eso me parece a mí llevar las cosas demasiado lejos. Todos sabemos que a Juana le gusta meter las narices en todo, pero a esto lo llamo yo indecente. —Ah, pero es que la señora Bantry la mandó llamar. —¿Qué la señora Bantry la mandó llamar a ella? —Vino un automóvil a buscarla. Lo conducí a Moswell. —Dios mío, qué cosa más singular. Guardaron silencio unos minutos asimilando la noticia. —¿De quién era el cadáver? —exigió la señorita Hartnell. —¿Sabes esa horrible mujer que viene con Basilio Blake? —¿Esa rubia oxigenada? La señorita Hartnell estaba un poco rezagada en cuestión de modas. Aún no había avanzado de la rubia oxigenada a la rubia platino. —¿Esa que está a veces tumbada en el jardín desnuda, como quien dice? —Sí, querida. Ahí estaba, sobre la alfombra, estrangulada. —Pero, ¿qué quieres decir? ¿En Gossington? La señorita Weatherby movió afirmativa y expresivamente la cabeza. —Entonces el coronel Bantry también... —Volvió a decir que sí la señorita Weatherby con la cabeza. —¡Oh! Hubo una pausa mientras las dos damas saboreaban aquella nueva adición al escándalo del pueblo. —¡Qué mujer más malvada! —trompeteó la señorita Hartnell con ira implacable. —De una moralidad completamente relajada, me temo. —¿Y el coronel Bantry? ¿Un hombre tan simpático y discreto? La señorita Weatherby dijo con verdadero deleite. —Los más callados son con frecuencia los peores. Jean Marple dice eso siempre. 2. La señora Price rightly fue una de las últimas en oír la noticia. Rica y autoritaria viuda, vivía en una gran casa al lado de la vicaría. —Conoció el suceso por boca de su doncellita Clara. —¿Una mujer, dices, Clara? ¿Hallada muerta sobre la alfombra del coronel Bantry? —Sí, señora. Y dicen, señora, que no llevan nada puesto. —Señora, ni un trapo. —Basta, Clara. No es necesario entrar en detalles. —No, señora. Y dicen, señora, que al principio creyeron que era la novia del señor Blake, señora. La que bajaba con él los fines de semana a la casa nueva del señor Booker. Pero ahora dicen que es una señorita completamente distinta, señora. Y el dependiente del pescadero dice que jamás se le hubiera creído del coronel Bantry, señora. No cuando el coronel pasa con la bandeja para la colecta los domingos en la iglesia. —Hay mucha maldad en el mundo, Clara —dijo la señora Price-Rightley. —Que esto te escarmiente. —Sí, señora. Mi madre nunca me deja que entre a servir en una casa donde haya un caballero. —Puede usted retirarse, Clara —dijo la señora Price-Rightley. —Tres. Solo había un paso desde la casa de la señora Price-Rightley hasta la vicaría. La señora Price-Rightley tuvo la suerte de encontrar al vicario en su estudio. El vicario, hombre apacible, de edad madura, era siempre el último en enterarse de todo. —Es una cosa tan terrible —dijo la señora Price-Rightley jadeando un poco porque había ido con bastante prisa. —Me parece absolutamente necesario acudir a usted en busca de consejos, querido vicario. El señor Clement pareció alarmarse. Preguntó. —¿Ha sucedido algo? —Que si ha sucedido algo —exclamó la señora repitiendo la pregunta con gesto dramático. —El más horrible escándalo. Ninguno de nosotros tenía la menor idea de ello. Una mujer depravada, completamente desnuda, estrangulada sobre la alfombra ante la chimenea del coronel Bantry. El vicario la miró boquiabierto. —Dijo. —¿Se encuentra usted bien de salud? —No me extraña que le cueste trabajo creerlo. Yo tampoco podía al principio. La hipocresía de ese hombre. Todos estos años. —Tenga la bondad de contarme exactamente lo ocurrido. La señora Price rightly se lanzó a hacer un relato completo. Cuando hubo terminado, el señor Clement dijo apaciblemente. —Pero no hay nada, ¿verdad? Que indique que el coronel Bantry tuviera nada que ver con ello. —Oh, querido vicario. Sabe usted tan poco del mundo. Pero voy a contarle una cosa. El jueves pasado, o sería el jueves anterior. —Bueno, da lo mismo. Yo iba a Londres en el tren con billete reducido. El coronel Bantry iba en el mismo coche. Me pareció muy abstraído. Y durante casi todo el camino estuvo parapetado tras el Times. Como si no quisiera hablar, ¿comprende? El vicario expresó con un movimiento de cabeza su completa comprensión y posiblemente su completo acuerdo con la acción del coronel. Al llegar a la estación de Paddington, le dije adiós. Él había ofrecido buscarme un taxi, pero yo iba a tomar el autobús hasta Oxford Street. El coronel, sin embargo, alquiló un coche y le oí claramente decirle al conductor que le llevara a... ¿A dónde cree usted? El señor Clement le miró interrogador. —A unas señas de St. John's Wood. La señora Price-Rightley hizo una pausa triunfal. —Eso, en mi opinión, lo demuestra. Dijo la señora Price-Rightley. El vicario siguió tan enterado como antes. Cuatro. En Gossington, la señora Bantry y la señorita Marple estaban en la sala conversando animadamente. —¿Sabes? —dijo la señora Bantry. —Me alegro de que se hayan llevado el cadáver. No es agradable tener un cadáver en casa. La señorita Marple asintió con un movimiento de cabeza. —Ya sé, querida. Comprendo perfectamente tus sentimientos. —No puedes comprenderlos. Sería necesario para eso que hubieras tú tenido un cadáver en tu casa. Ya sé que tuviste uno en la casa de al lado una vez, pero eso no es lo mismo. Espero —prosiguió— que no le cogerá Arturo antipatía a la biblioteca. ¿No sentamos tanto en ella? ¿Qué estás haciendo, Jean? Porque la señorita Marple, tras echar una mirada a su reloj, se estaba poniendo en pie. —Estaba pensando marcharme a casa. Si no puedo hacer ninguna cosa por ti. No te vayas aún. Los de las huellas dactilares, los fotógrafos y casi todos los policías se han marchado ya, pero sigo teniendo el presentimiento de que puede suceder algo. Tú no querrás que se te escape nada. Sonó el teléfono y fue a contestar. Volvió con la cara radiante. —Ya te dije que ocurrirían más cosas. Era el coronel Melchett. Viene aquí con la prima de la pobre muchacha. —¿Por qué será? —murmuró la señora Marple. —Oh, supongo que para que vea dónde sucedió y todo eso. —Para algo más que eso será, seguramente. —¿Qué quieres decir, Jean? —Pues que, tal vez, quiera que conozca al coronel Bantry. La señora Bantry dijo vivamente. —¿Para ver si le reconoce? —Supongo. —Oh, sí. —Supongo que han de sospechar de Arturo. —Me temo que sí. —Como si Arturo pudiera tener nada que ver con el asunto. —La señora Marple guardó silencio. La señora Bantry se volvió hacia ella acusadora. —Y no me pongas como ejemplo al viejo general Henderson, o algún horrible viejo por el estilo que mantenía a su doncella. Arturo no es así. —No, no. —Claro que no. —No, es que no lo es. Solo es, a veces, un poco tonto con las muchachas bonitas que vienen a jugar al tenis. Un poco fatuo y machacón, ¿comprendes? Lo hace sin malicia. ¿Y por qué no había de hacerlo? Después de todo... Terminó diciendo la señora Bantry con paz nebulosa. —Yo tengo el jardín. La señorita Marple sonrió. —No debes preocuparte. —Dorotea. —Dijo. —No, no tengo la menor intención de hacerlo. No obstante lo cual, sí que me preocupo un poco. Y Arturo también. Le ha disgustado. Todos esos policías rondando por ahí. Se ha ido a la granja. El ver cerdos y todo eso le apacigua cuando está disgustado. —Hola, aquí están. El coche del jefe de policía se detuvo a la puerta. El coronel Melchard entró acompañado de una joven elegantemente vestida. —Esta es la señorita Turner, señora Bantry, la prima de la... la víctima. —Tanto gusto. Dijo la señora Bantry avanzando con la mano extendida. —Todo esto debe ser terrible para usted. —Josefina Turner dijo con franqueza. —Sí que lo es. Nada de ello parece real. Es como una pesadilla. La señora Bantry presentó a la señorita Marple. Melchard preguntó con aparente despreocupación. —¿Está por aquí el bueno de su marido? —Tuvo que ir a una de las granjas. Estará de vuelta pronto. —Oh, Melchard pareció desconcertado. La señora Bantry le dijo a Josita. —¿Le gustaría a usted ver dónde... ¿Dónde ocurrió o preferiría no verlo? —Josefina dijo tras un instante de pausa. —Creo que me gustaría verlo. La señora Bantry la condujo a la biblioteca seguida del coronel Melchard y de la señorita Marple. —Ahí estaba. —Anunció la señora Bantry con gesto dramático. —Sobre la estera. —Oh. Josita se estremeció, pero también dio muestras de perplejidad. Dijo, arrugando la frente. —No puedo comprenderlo. —No puedo. —Pues nosotros menos aún. —Aseguró la señora Bantry. Josita dijo lentamente. —No es la clase de sitio... Y se interrumpió. La señorita Marple manifestó su asentimiento con lo que había quedado a medio decir, mediante un dulce movimiento de cabeza. —Eso, murmuró, es lo que precisamente lo hace tan interesante. —Vamos, señorita Marple, dijo el coronel Melchard de buen humor. —¿No se le ocurre a usted una explicación? —Oh, sí. Sí que se me ocurre una explicación. —repuso la anciana. —Una explicación admisible, pero claro, solo se trata de una idea más, Tomasito Bond. —Continuó. —Y la señora Martin, nuestra nueva maestra de escuela, fue a dar cuerda al reloj y saltó fuera una rana. Josita Turner la miró extrañada. Cuando salían todos del cuarto, le preguntó a la señora Bantry. —¿Esa señora está un poco mal de la cabeza? —De ninguna manera, exclamó indignada la señora Bantry. Dijo Josita. —Perdone, creí que a lo mejor se imaginaba ser ella una rana o algo así. El coronel Bantry entraba en aquellos instantes por la puerta excusada. Melchard le llamó y observó a Josefina Turner mientras hacía las presentaciones. Pero no sorprendió gesto alguno de interés ni señal de que le reconociese. Melchard exhaló un suspiro de alivio. —Al diablo con Slack y sus insinuaciones. En contestación a una pregunta del coronel Bantry, Josita estaba contando la historia de la desaparición de Rubí Keen. —Sería una preocupación terrible para usted, querida. —dijo la señora Bantry. —Estaba más furiosa que preocupada —aseguró Josita. —Yo no sabía entonces qué le había ocurrido nada, claro está. —Y, sin embargo —dijo la señorita Marple —fue usted a la policía. —No fue eso. —¿Y usted, perdone, un poco prematuro? —Josita dijo con avidez. —Ah, pero no fui. Lo hizo tan pronto lo supo el señor Jefferson. —Dijo la señora Bantry. —¿Jefferson? —Sí, es un inválido. —¿No será Conway Jefferson? —Sí, le conozco muy bien. Es un viejo amigo nuestro. —Arturo, escucha, Conway Jefferson. Se aloja en el Majestic y fue él quien lo notificó a la policía. ¿No es eso una coincidencia? Josefina Turner dijo. —El señor Jefferson estuvo aquí el verano pasado también. —Hay que ver, y nosotros sin saberlo. —No le he visto desde hace la mar de tiempo. —¿Cómo se encuentra actualmente? —Josita reflexionó. —A mí me parece maravilloso. De veras, verdaderamente maravilloso. Teniendo en cuenta las circunstancias, quiero decir. Siempre está alegre. Siempre tiene un chiste a flor de labios. —¿Está la familia allí con él? —¿El señor Gaskell quiere decir, y la señora Jefferson joven, y Pedro? —Oh, sí. Algo cohibía a Josefina Turner. Frenaba su atractiva franqueza habitual. Al hablar de los Jefferson, había algo no del todo natural en su voz. La señora Bantry dijo. —Los dos son muy agradables, ¿verdad? Los jóvenes, quiero decir. —Josita contestó algo indecisa. —Oh, sí. Sí que lo son. Yo... Nosotros... Sí. Sí que lo son, en realidad. Cinco. —¿Y qué? Exigió la señora Bantry mirando por la ventana hacia el coche del jefe de policía que se alejaba. —¿Qué quería decir con eso? —¿Los son, en realidad? ¿Crees tú, Jean, que hay algo? La señorita Marple se abalanzó sobre las palabras con avidez. —Oh, sí. Sí que lo creo. Es completamente inconfundible. Cambió inmediatamente cuando se hizo mención de los Jefferson. Había parecido natural hasta aquel momento. —¿Pero qué crees tú que es, Jean? —Mira, querida, tú los conoces. Lo único que yo presiento es que hay algo, como tú dices, de ellos que tiene alarmada a la joveneza. —¿Y otra cosa? —¿No notaste que cuando le preguntaste si no experimentó ansiedad al ver que había desaparecido la muchacha, te contestó que estaba furiosa? Y parecía furiosa, furiosa de verdad. Eso se me antoja interesante, ¿sabes? Me da en los huesos, quizá, me equivoque, que esta es su principal reacción ante la muerte de la muchacha. No le tenía el menor cariño, estoy segura. No le llora ni mucho menos. Pero sí que creo definitivamente que el pensar en esa muchacha, en Rubikín, la enfurece. Y aquí lo interesante es saber... ¿por qué? —Ya lo averiguaremos —aseguró la señora Bantry. —Iremos a Danmout y nos alojaremos en el Majestic. —Sí, tú también, Gene. Necesito un cambio de aires después de lo ocurrido aquí. Unos cuantos días en el Majestic. Eso es lo que necesitamos. Y conocerás a Conway Jefferson. Es encantador. Encantador de verdad. Es la historia más triste que puedas imaginar. Tenía un hijo y una hija, y al uno y al otro los quería entrañablemente. Los dos estaban casados, pero pasaban largas temporadas en casa de su padre. Su esposa era una mujer dulcísima también y él la adoraba. Volaban a casa desde Francia un año y hubo un accidente. Se mataron todos. El piloto, la señora Jefferson, Rosamunda y Francisco. A Conway le quedaron las piernas tan malheridas que hubieron que amputárselas. Y ha sido maravilloso. Su valor, su ánimo. Era un hombre muy activo y ahora es un inválido. Pero jamás se queja. Su nuera vive con él. Era viuda cuando Francisco Jefferson se casó con ella y tenía un hijo del primer matrimonio. Pedro Carmody, los dos viven con Conway. Marcos Gaskell, marido de Rosamunda, está allí también la mayor parte del tiempo. Fue una tragedia horrible. Y ahora, dijo la señorita Marple, hay aún otra tragedia. La señora Bantry dijo. Oh, sí, sí, pero no tiene nada que ver con los Jefferson. No, fue el señor Jefferson quien lo notificó a la policía. En efecto, ¿sabes, Jim? Sí que es curioso todo eso. Capítulo 5 1 El coronel Melchett se hallaba frente a frente con un gerente del hotel muy disgustado. Le acompañaba el superintendente Harper de la policía de Glenshire y el inevitable inspector Slack. Este último bastante enfadado con la deliberada usurpación del caso por parte del jefe de policía. El superintendente Harper tendía a mostrarse apaciguador con el lacrimoso señor Prescott. Y el coronel Melchett daba muestras de aspereza y brutalidad. Cuando una cosa no tiene remedio, hay que apechugar con ella, decía con brusquedad. La muchacha ha muerto, estrangulada. Tiene usted suerte de que no la estrangularan en su propio hotel. Esto sitúa la investigación en un condado distinto y ahorra muchísimas molestias y publicidad a su establecimiento. Pero hay que hacer ciertas indagaciones, y cuanto antes las llevemos a cabo, mejor para todos. Puede confiar en que seremos discretos y en que obraremos contacto. Con que le propongo que se deje de rodeos y vaya derecho al grano. ¿Qué sabe usted exactamente de esa muchacha? Yo no sabía nada, ni una palabra. Josita la trajo aquí. ¿Lleva Josita aquí mucho tiempo? Dos años. No, tres. ¿Y le gusta? Sí, Josita es una buena muchacha. Una muchacha muy agradable, competente. Tiene don de gentes y sabe apaciguar las discusiones. El bridge, como usted sabe, es un juego en que se hieren con tanta facilidad los caracteres vidriosos. El coronel Melchette expresó su total asentimiento con un gesto. Su esposa era muy aficionada al bridge, pero lo jugaba muy mal. El señor Prescott continuó. Josita tenía mucha habilidad en eso de calmar los ánimos. Sabía manejar muy bien a la gente. Era agradable, pero inflexible. Si comprende usted lo que quiero decir. Melchette volvió a sentir con un movimiento de cabeza. Ahora sabía lo que le había recordado la señorita Josefina Turner. A pesar del maquillaje y de la elegancia de su porte, tenía marcadas reminiscencias de institutriz. Confío en ella. Prosiguió el señor Prescott, tornándose quejumbroso. ¿Por qué diablos se puso a jugar encima de rocas resbaladizas de una forma tan estúpida? Tenemos una playa muy bonita aquí. ¿Por qué no podía bañarse en ella? Resbalar, caer y torcerse el tobillo. ¿Qué manera de portarse conmigo? Le pago para que baile y juegue al bridge y se encargue de que todos se pierdan y sean felices. No para que vaya a bañarse donde hay rocas y se tuerce el tobillo. Las bailarinas debieran tener mucho cuidado con sus tobillos y no correr riesgos. Me molestó muchísimo. No había derecho a que el hotel sufriera las consecuencias de su estupidez. Melchette cortó en seco el relato. ¿Y entonces propuso ella que viniera su prima? Prescott asintió a regañadientes. Sí, señor, la idea no me pareció mala. Aunque claro está, yo no tenía la menor intención de meterme en más gastos. Estaba dispuesto a mantener a la muchacha y nada más. Si quería cobrar algo, tendría que entendérselas con Josita. Y así se acordó. Yo no sabía una palabra de la muchacha. ¿Pero dio buen resultado? Eso sí, no parecía mala chica. Era muy joven, es cierto. Algo ordinaria quizá para un sitio de esta categoría. Pero se portaba bien, bailaba bien, gustaba a la gente. ¿Bonita? Había sido difícil deducir esto de la hinchada y azulada cara del cadáver. El señor Prescott estudió la pregunta. Así, así, dijo al fin. La cara un poco chupada, comprende. No hubiera valido gran cosa sin maquillaje. Pero con ayuda de este conseguía parecer bastante atractiva. ¿Tenía muchos admiradores? Sé dónde quiere usted ir a parar. El señor Prescott se exitó. Yo nunca vi nada. Nada en particular. Uno o dos muchachos la rondaron un poco, pero eso era normal. Como quien dice. Nadie de quien pudiera sospecharse un estrangulamiento en mi opinión. Se llevaba bien con la gente de más edad, por añadidura. Se hacía simpática por su charla. Parecía una criatura, comprende. Eso les perdía. El superintendente Harper insinuó con voz profunda y melancólica. ¿Al señor Jefferson, por ejemplo? El gerente movió afirmativamente la cabeza. Sí, al hablar de gente de más edad, estaba pensando en el señor Jefferson precisamente. Acostumbraba sentarse a su lado y con la familia muy a menudo. A veces la llevaba a dar un paseo. Al señor Jefferson le gusta mucho la gente joven. Y se mostraba muy bueno con ella. No quiero que haya malas interpretaciones. El señor Jefferson está impedido. No puede ir muy lejos. Solo a donde puede llevarle el sillón de ruedas. Pero siempre le gusta ver cómo se pierde la gente joven. Presencia a los partidos de tenis, los baños y todo eso. Y da fiestas a la juventud aquí. La juventud le gusta, como he dicho. Y no está ni pizca de amargado como bien podía estarlo. Un caballero muy popular. Y en mi opinión de un carácter muy hermoso. ¿Y se interesaba por Rubikín? Creo que le distraía su conversación. ¿Compartía a la familia la simpatía que la muchacha le inspiraba? Siempre se mostró la familia muy amable con ella. Harper dijo. ¿Y fue él quien denunció su desaparición a la policía? Consiguió impregnar sus palabras de un significado y un reproche que hicieron reaccionar inmediatamente al otro. Póngase usted en mi lugar, señor Harper. Yo no soñé ni un instante que hubiera podido ocurrir nada malo. El señor Jefferson vino a mi despacho hecho una furia. La muchacha no había dormido en su cuarto. No había dado su número de baile la noche anterior. Debía de haber salido a dar un paseo en automóvil o sufrió un accidente, quizás. Era preciso informar inmediatamente a la policía. Hacer indagaciones. Estaba descompuesto y se sentía autoritario. Telefoneó a la policía desde mi propio despacho. ¿Sin consultar a la señorita Turner? A Josita le hizo muy poca gracia. Me di cuenta de eso. Estaba la mar de molesta por todo lo ocurrido. Molesta con rubí, quiero decir. ¿Pero qué podía hacer ella? Creo, dijo Melchett, que será mejor que nos entrevistemos con el señor Jefferson. ¿Eh, Harper? El superintendente asintió. 2. El señor Prescott subió con ellos al juego de habitaciones de Conway Jefferson. Se hallaba en el primer piso con vistas al mar. Melchett dijo como sin darle importancia. ¿Se trata a cuerpo de rey, eh? ¿Es rico? Creo que posee una cuantiosa fortuna. No regatea nada cuando viene aquí. Se hace reservar las mejores habitaciones como generalmente a la carta. Toma vinos caros. Lo mejor de todo. Melchett movió afirmativamente la cabeza. El señor Prescott llamó con los nudillos a la puerta y una voz de mujer dijo. Adelante. Entró el gerente y los demás le siguieron. El señor Prescott habló en tono de disculpa a la mujer que, sentada junto a la ventana, volvió la cabeza al entrar ellos. Siento mucho molestar a la señora Jefferson, pero estos señores son de la policía. Tienen vivos deseos de hablar con el señor Jefferson. Ah, el coronel Melchett, el superintendente Harper, el inspector Slack. La señora Jefferson. La señora Jefferson correspondió a la presentación inclinando levemente la cabeza. Una mujer de facciones corrientes fue la primera impresión de Melchett. Luego, al dibujarse una leve sonrisa en los labios de la señora y hablar ella, cambió de opinión. Tenía una voz singularmente encantadora y simpática, y sus ojos claros color avellana eran hermosos. Vestía sobriamente, pero bien, y tendría, a juicio del coronel, unos 35 años. Ella dijo. Mi suegro está durmiendo. No es fuerte ni muchísimo menos, y este asunto ha sido un terrible golpe para él. Tuvimos que llamar al médico que le dio algo sedante. En cuanto se despierte, sé que querrá verles a ustedes. Entre tanto, quizá yo pueda ayudarles. El señor Prescott, ardiendo en deseos de escapar, le dijo al coronel. Bueno, si no desean que haga ninguna otra cosa por ustedes. Y recibió agradecido permiso para retirarse. Una vez se cerró la puerta tras él, el ambiente adquirió una calidad más melosa y más sociable. Adelaida Jefferson tenía la virtud de saber crear una atmósfera sedante. Era una mujer que nunca parecía decir cosa alguna notable, pero que lograba estimular a los demás para que hablasen y se encontraran como en su casa. Ahora dio la nota más indicada al decir. Ese asunto nos ha horrorizado mucho a todos. Veíamos con frecuencia a la muchacha, ¿sabe? Parece increíble. Mi suegro está enormemente disgustado. Le tenía mucho afecto a Rubí. Se hacía querer. Dijo el coronel Melchett. Creo que fue el señor Jefferson quien lo notificó a la policía, ¿verdad? Quería ver la reacción de ella. Hubo un destello, nada más que un destello. De molestia, preocupación. No supo interpretarlo con exactitud. Pero había algo y le pareció que se veía obligada a concentrar sus facultades. Como para hacer frente a una tarea desagradable antes de continuar. Dijo. Así es, en efecto. Como está impedido, se disgusta o alarma con facilidad. Intentamos persuadirle de que no había pasado nada. De que habría una explicación perfectamente lógica. Y que a la propia muchacha no le gustaría que fuese avisada la policía. Él insistió. Bueno. Hizo un pequeño gesto. Él tenía razón. Y nosotros no. Melchett preguntó. ¿Conocían bien ustedes a la señorita Rubí Keane, señora Jefferson? Ella recapacitó. Es difícil precisar. Mi suegro es muy amante de la gente joven y le gusta verse rodeado de ella. Rubí era un tipo nuevo para él. Su charla le perdía y despertaba su interés. Se pasaba mucho rato sentada con nosotros en el hotel. Y mi suegro las sacaba a dar paseos en el automóvil. La bus era reservada. Melchett se dijo. Podría decir mucho más si quisiera. Preguntó. ¿Tiene la bondad de contarme lo que sepa de los acontecimientos de anoche? Ya lo creo, pero me temo que habrá muy poca cosa que pueda ser de utilidad. Después de cenar, Rubí vino a sentarse con nosotros en el salón. Se quedó aún después de haber empezado el baile. Habíamos acordado jugar al bridge más tarde, pero estábamos aguardando a Marcos. Es decir, a Marcos Gaskell, mi cuñado. Se casó con la hija del señor Jefferson, ¿saben? Que tenía cartas importantes que escribir. Y aguardamos también a Josita. Ella iba a ser de cuarto jugador. ¿Sucedía con frecuencia? Con mucha frecuencia. Es una jugadora de primera, claro está. Y muy agradable. Mi suegro es un gran aficionado al bridge. Y siempre que era posible, le gustaba que Josita jugara con nosotros en lugar de buscar a una persona extraña. Como es natural, ya que ella ha de combinar los equipos de jugadores. No siempre puede jugar con nosotros, pero lo hace siempre que puede. Y como... Sonrieron sus ojos un poco. Mi suegro gasta mucho dinero en el hotel. La gerencia está encantada de que Josita nos favorezca. Melchette preguntó. ¿Le es a usted simpática, Josita? Sí, señor. Siempre está de buen humor y alegre. Trabaja mucho y parece hacerlo con gusto. Es perspicaz, aunque no muy culta. Y... Bueno, nunca tiene pretensiones en nada. Es natural y no tiene ni pizca de afectación. Prusiga, señora Jefferson. Como digo, Josita tiene que combinar los jugadores y Marcos estaba escribiendo. Con que Rubí estuvo sentada charlando con nosotros un poco más tiempo que de costumbre. Luego se acercó Josita y Rubí marchó a hacer su primer número de baile con Raimundo. Un bailarín y jugador de tenis profesional. Volvió nuevamente a nuestro lado en el preciso instante en que se reunía con nosotros Marcos. Después se fue a bailar con un joven y nosotros nos pusimos a jugar al bridge. Se interrumpió e hizo un gesto de resignada impotencia. Y eso es todo cuanto sé. La vi una sola vez de refilón cuando bailaba, pero el bridge es un juego que requiere concentración. Y apenas miré por la mampara de cristal hacia la sala de baile. A eso de medianoche, Raimundo se acercó a Josita a la mar de agitado y le preguntó dónde estaba Rubí. Josita naturalmente intentó hacerle callar, pero... El superintendente Harper interrumpió. Dijo con voz serena. ¿Por qué naturalmente, señora Jefferson? Pues... La señora vaciló. A Melchett se le antojó que parecía algo desconcertada. Josita no quería que se diera mucha importancia a la desaparición de la muchacha. Se consideraba a sí misma responsable de ella hasta cierto punto. Dijo que Rubí estaría probablemente en su cuarto. Que había hablado de tener un dolor de cabeza anteriormente. A propósito, no creo que eso fuera verdad. Josita lo dijo nada más que como excusa. Raimundo marchó y telefonó al cuarto de Rubí. Pero, según parece, no recibió contestación y volvió a nosotros enfadado. Josita se fue con él e intentó apaciguarle y acabó bailando en lugar de Rubí. Fue un acto de valor porque se notó después que le había hecho daño el tobillo. Volvió a nuestro lado al terminar la danza e intentó calmar al señor Jefferson. Se había puesto muy excitado para entonces. Conseguimos persuadirle por fin y le rogamos que se acostara. Le dijimos que Rubí se habría marchado, con toda seguridad, a dar una vuelta en automóvil y que se habría pinchado algún neumático. Se acostó intranquilo y esta mañana empezó a dar guerra enseguida. Hizo una pausa. Lo demás relacionado con el asunto en cuestión ya lo saben. Gracias, señora Jefferson. Ahora voy a preguntarle si tiene usted alguna idea de quién puede haber sido el autor de lo sucedido. Ella prosiguió sin vacilar. No tengo la menor idea. Temo que no pueda ayudarle en absoluto por ese lado. Él insistió. Nunca dijo nada a la muchacha. No habló de celos. No mencionó a hombre alguno al que tuviese miedo, ni a nadie con quien intimara. Adelaida Jefferson contestó negativamente a todas las preguntas, sacudiendo la cabeza. No parecía haber ninguna otra cosa que pudiera ella decirles. El superintendente propuso que se entrevistaran con el joven Jorge Barlet y que volvieran a ver al señor Jefferson más tarde. El coronel asintió y los tres hombres salieron prometiendo a la señora avisar en cuanto se hubiese despertado el señor Jefferson. Una mujer agradable, dijo el coronel cuando cerraron la puerta tras sí. Muy agradable, en verdad, respondió el superintendente. 3. Jorge Barlet era un joven delgado y larguirucho, con una nuez muy saliente y una inmensa dificultad para decir lo que quería decir. Se encontraba en tal estado nervioso que resultaba difícil sacarle una declaración serena. Oigan, es horrible, ¿verdad? Como lo que uno lee en los sucesos. Pero a uno nunca le da la sensación de que ha ocurrido de veras. Por desgracia, no existe la menor duda acerca de ello, señor Barlet, dijo el superintendente. No, no, claro que no. Pero parece la mar de raro. Y a unas millas de aquí y todo, en una casa del campo, ¿verdad? Una casa de postín y todo eso. Revolucionó a la vecindad, ¿eh? El coronel Melchett intervino. ¿Conocía usted bien a la muerta, señor Barlet? Jorge Barlet pareció alarmarse. Oh, no, no muy bien, señor. Apenas la conocía. Si usted quiere entenderme. Bailé con ella una o dos veces. Nos saludábamos. Algo de tenis. Usted ya sabe. Creo que fue usted la última persona en verla viva anoche, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Verdad que es algo terrible? Quiero decir, estaba completamente bien cuando yo la vi. Absolutamente bien. ¿Bailó con ella? Sí, si quiere que le diga la verdad. Bueno, sí, bailé. A primera hora de la noche, sin embargo. Le diré, fue inmediatamente después de su baile de exhibición con el profesional ese. Serían las diez, la media, las once. No lo sé. No se preocupe de la hora. La podemos fijar nosotros. Cuéntenos exactamente lo que ocurrió anoche. Pues bailamos, ¿sabe? No es que yo sea un gran bailarín. La forma en que usted baila no tiene nada que ver con el caso, señor Barlet. Jorge Barlet dirigió una mirada preñada de alarma al coronel y tartamudeó. No, supongo que no. Bueno, pues, como decía, bailamos, dando vueltas y más vueltas y yo hablé. Pero Rubí no dijo gran cosa y bostezó un poco. Como dije, no bailo muy bien, con que las muchachas, bueno, parecen preferir no hacerlo conmigo, si usted me entiende. Dijo que tenía dolor de cabeza. Yo comprendo perfectamente cuando me largan una indirecta con que dije, está bien, y no hubo más que hablar. ¿Qué fue lo último que vio usted de ella? Subir la escalera. ¿No habló de tener que encontrarse con nadie, o de ir a dar un paseo en automóvil, o de tener una cita? Barlet negó con la cabeza. Conmigo no, respondió melancólico. No hizo más que deshacerse de mí. ¿Qué impresión le causó? ¿Parecía experimentar ansiedad, o estar abatida, o preocupada? Jorge Barlet reflexionó. Luego negó con la cabeza. Parecía algo aburrida. Bostezaba, como ya he dicho. Nada más. El coronel Melchert dijo. ¿Y qué hizo usted, señor Barlet? ¿Eh? ¿Qué hizo usted cuando le dejó Rubikín? Jorge le miró boquiabierto. Aguarde un momento. ¿Qué hice? Estamos aguardando a que usted nos lo diga. Sí, sí, claro. Es difícil recordar las cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Nada me extrañaría que hubiese entrado en el bar a echar un trago. ¿Entró usted en el bar a echar un trago? Ahí está la cosa. Sí que eché un trago. Solo que no creo que fuera entonces. Tengo la idea de que anduve vagando por ahí, ¿sabe? Tomando el aire para estar en septiembre. Hacía bastante bochorno. Se estaba muy bien allá afuera. Sí, eso es. Anduve paseando por ahí un rato. Luego entré a echar un trago y después volví al salón de baile. Poca animación. Noté que... ¿Cómo se llama? Josita, ¿verdad? Estaba bailando otra vez con el del tenis. Había estado dada de baja. Un tobillo torcido o no sé qué. Con eso queda fijada la hora de su regreso. Lo hizo a medianoche. ¿Era su intención hacernos creer que se pasó más de una hora paseando fuera? Verá, eché un trago, ¿sabe? Estuve... Bueno, estuve pensando en cosas. Esta declaración fue recibida con mayor incredulidad que las otras. El coronel Melched inquirió vivamente. ¿En qué estuvo pensando usted? Oh, no sé. En cosas. Respondió vagamente el joven. ¿Tiene usted coche, señor Barlett? Sí, tengo coche. ¿Dónde estaba? ¿En el garaje del hotel? No, estaba en el patio, si quiere que le diga la verdad. Pensé que tal vez se me ocurriría dar una vuelta, ¿comprende? ¿Y quizás iría a darla? No, no fui. Le juro que no. ¿No se llevaría usted a la señorita Keane a dar una vuelta, por ejemplo? Oiga, escuche, ¿qué quiere decir con eso? No la llevé. Le juro que no la llevé, de veras. Gracias, señor Barlett. No creo que tengamos que preguntarle nada más de momento. De momento, repitió el coronel, dando énfasis a estas dos palabras. Dejaron al señor Barlett con cómica expresión de alarma en su nada intelectual semblante. Imbécil sin ceso, murmuró el coronel. Oh, ¿lo será de verdad? El superintendente sacudió la cabeza. Nos queda mucho camino por recorrer, dijo. Capítulo 6 1 Ni el conserje de noche ni el dependiente del bar resultaron de gran ayuda. El conserje recordaba haber telefoneado al cuarto de la señorita Rubikín poco antes de medianoche sin obtener respuesta. No se había fijado en si el señor Barlett entraba o salía del hotel. Muchos señores y señoritas habían entrado y salido porque la noche era hermosa. Y había puertas laterales en el corredor aparte de la del vestíbulo principal. Estaba bastante seguro de que la señorita Kim no había salido por la puerta principal. Pero sí había bajado de su cuarto, que estaba en el primer piso. Había una escalera al lado mismo de la habitación y una puerta al final del pasillo que conducía a la terraza lateral. Hubiera podido salir fácilmente por allí sin ser vista. No se cerraba con llave hasta terminar el baile. Ya a las dos de la madrugada. El dependiente recordaba que el señor Barlett había estado en el bar la noche anterior, pero no podía asegurar a qué hora. A mediados de la noche, en su opinión. El señor Barlett se había sentado junto a la pared con cara de tristeza. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Había habido mucho trasiego de gente de la calle y del mismo hotel. Se había fijado en el señor Barlett, pero no podía dar idea exacta de la hora en modo alguno. 2. Cuando salían del bar, les abordó un niño de unos nueve años de edad. Rompió a hablar muy deprisa, excitado. El coronel Melchett parecía a punto de contestar con brusquedad, pero el superintendente Harper intervino. Habló con benignidad y cordialmente. No te preocupes, muchacho. Te interesa naturalmente, ¿verdad? Ya lo creo que sí. ¿Le gustan las novelas policiacas? A mí sí. Las leo todas. Y tengo el autógrafo de Dorothy Sayers, y de Agatha Christie, y de Dickinson Carr, y de H.C. Bailey. ¿Se publicará el asesinato en los periódicos? Ya lo creo que se publicará en los periódicos. Respondió con seño el superintendente. Es que voy a volver al colegio la semana que viene, ¿sabe? Y les diré a todos que yo la conocía. Que la conocía de verdad muy bien. ¿Qué opinabas de ella, eh? Pedro lo pensó. Pues, verán, no me era muy simpática. Yo creo que era una muchacha bastante estúpida. Mamá y tío Marcos tampoco sentían por ella mucha simpatía. Solo el abuelo. Y a propósito, mi abuelo quiere verles. Edwards les anda buscando. Harper murmuró animador. Con que tu mamá y tu tío Marcos no le tenían mucha simpatía a Rubikín. ¿Por qué? Oh, no lo sé. Siempre andaba entrometiéndose. No les gustaba que el abuelo se preocupara tanto por ella y le tuviese tantas atenciones. Supongo, agregó Pedro alegremente, que se alegrarán de que haya muerto. Harper le miró pensativo. Preguntó. ¿Le suiste tú decir eso? Eso exactamente no. Tío Marcos dijo. Bueno, por lo menos esa es una solución. Mamá dijo. Sí, pero una solución horrible. Tío Marcos dijo que no había por qué ser hipócritas. Los hombres se miraron. En aquel instante se acercó a ellos un hombre afeitado, bien vestido, con traje azul. Perdónen, señores, soy el ayuda de cámara del señor Jefferson. Está despierto ya y me ha mandado en busca de ustedes porque tiene muchas ganas de verles. Volvieron a subir a la serie de habitaciones de Conway Jefferson. En la sala, Adelaida Jefferson hablaba con un hombre alto, inquieto, que se paseaba nervioso por el cuarto. Se volvió bruscamente para ver a los recién llegados. Ah, sí, me alegro de que hayan venido. Mi suegro ha estado preguntando por ustedes. Está despierto ahora. Procuren mantenerle tan tranquilo como sea posible, ¿quieren? No goza de muy buena salud. Es un milagro en realidad que esta impresión no le haya mandado al otro barrio. Harper dijo. No tenía yo idea de que anduviera tan mal de salud como todo eso. Ni él mismo lo sabe, contestó Marcos Gaskell. Padece del corazón. El médico advirtió a Adelaida que no se le debía excitar ni sobresaltar demasiado. Insinuó más o menos claramente que podría alcanzarle la muerte en cualquier momento, ¿verdad, Adi? La señora Jefferson asintió con la cabeza. Dijo. Es increíble que haya logrado reponerse de la manera que lo ha hecho. Melchized respondió con sequedad. El asesinato no es precisamente un incidente apaciguador. Tendremos todo el cuidado que no sea posible. Mientras hablaba, había estado estudiando a Marcos Gaskell. No le encontró muy simpático. Un rostro osado, sin escrúpulos, como el de un halcón. Uno de esos hombres que suelen salirse con la suya y a quienes las mujeres admiran. Pero no es la clase de hombre de quien yo me fiaría, pensó el coronel. Sin escrúpulos, aquí la descripción exacta. La clase de hombre capaz de todo. 3. En la alcoba que daba al mar, Conway Jefferson estaba sentado en un sillón de ruedas junto a la ventana. Tan pronto como se hallaba uno en el cuarto con él, se daba cuenta del poder y magnetismo de aquel hombre. Era como si las heridas que le habían convertido en inválido, hubieran dado por resultado concentrar la vitalidad del destrozado cuerpo en un foco más pequeño e intenso. Tenía una hermosa cabeza, levemente canosa la roja cabellera. El rostro era áspero y potente, muy atesado, y los ojos de un azul sorprendente. No se observaba en él huella alguna de enfermedad ni debilidad. Las profundas arrugas que surcaban su semblante eran huellas de sufrimiento, más no de debilidad. Aquel era un hombre que jamás despotricaría contra la suerte, sino que la aceptaría y seguiría adelante hasta la victoria. Dijo, Me alegro de que hayan venido. Su rápida mirada les examinó. Le dijo a Melchett, Usted es el jefe de policía de Bradfordshire. Bien, ¿y usted el superintendente Harper? Siéntense, hay cigarrillos sobre la mesa. Le dieron las gracias y se sentaron. Melchett dijo, Tengo entendido, señor Jefferson, que tenía usted interés por la difunta. Una rápida y retorcida sonrisa cruzó el arrugado rostro. Sí, todos le habrán dicho eso. Bien, no es un secreto. ¿Qué le ha contado mi familia? Miró rápidamente de uno a otro al hacer la pregunta. Fue Melchett quien respondió. La señora Jefferson nos dijo muy poca cosa, fuera de que la charla de la muchacha le divertía a usted, y que era una especie de protegida suya. Solo hemos hablado media docena de palabras con el señor Gaskell. Conway Jefferson sonrió. Adi es una mujer muy discreta. Bendita sea. Marcos probablemente hubiese hablado con mayor claridad. Creo, Melchett, que será mejor que le cuente algunas cosas detalladamente. Es importante para que comprenda usted mi actitud. Y para empezar, es necesario que haga historia, volviendo a la gran tragedia de mi vida. Hace ocho años, perdí a mi mujer, a mi hijo, y a mi hija en un accidente de aviación. Desde entonces, he sido como un hombre que ha perdido la mitad de sí mismo. Y no me refiero a mi estado físico, por cierto. Yo era hombre muy casero, muy amante de mi familia. Mi nuera y mi yerno han sido buenos conmigo. Han hecho todo lo posible por ocupar los lugares que dejaron vacantes los de mi propia sangre. Pero me he dado cuenta, sobre todo en estos últimos tiempos, que tienen, después de todo, sus propias vidas que vivir. Con que, ha de comprender que esencialmente soy un hombre solo. Me gustan los jóvenes. Disfruto en su compañía. Una o dos veces he llegado a pensar en adoptar a algún muchacho o alguna muchacha. Durante el pasado mes, me hice muy amigo de la criatura que ha muerto. Era natural. Tan ingenua. Charlaba y charlaba de su vida y de su experiencia. Del teatro. De sus viajes con algunos cómicos de la legua. De su vida con papá y mamá cuando era niña en pensiones baratas. Una vida tan distinta a la que yo he conocido. Sin quejarse jamás. Sin encontrarla nunca miserable. Una muchacha natural. Resignada trabajadora. Sin mansilla y encantadora. No una señora quizá, pero, a Dios gracias, no era ordinaria, ni tampoco aseñoritada. Cada día le cobré más afecto a Rubí. Y decidí, señores, adoptarla legalmente. Se convertiría, según la ley, en hija mía. Espero que eso explicará lo mucho que me preocupaba por ella. Y los pasos que di en cuanto me enteré de su inexplicable desaparición. Hubo una pausa. Luego el superintendente Harper, cuya voz, exenta de emoción, quitaba a la pregunta toda posibilidad de ofender, inquirió. ¿Me es lícito preguntar qué dijeron a eso su nuera y su yerno? Jefferson respondió rápidamente. ¿Qué podían decir? No les gustaría mucho, quizás. Es la clase de cosa que despierta prejuicios. Pero se portaron muy bien. Sí, muy bien. No es como si dependieran de mí, como ustedes comprenderán. Cuando mi hijo Francisco se casó, le doné inmediatamente la mitad de mi fortuna. Soy partidario de eso. No hay que dejar que los hijos aguarden a que uno haya muerto. Quieren el dinero cuando son jóvenes, no cuando han llegado a la edad madura. De igual manera, cuando mi hija Rosamunda se empeñó en casarse con un hombre pobre, le asigné una importante cantidad de dinero, que pasó a manos del marido al morir ella. Con que, como verán ustedes, eso simplificaba el asunto desde el punto de vista económico. Comprendo, señor Jefferson, dijo el superintendente. Se notaba, no obstante, cierta reserva en su tono. Conway Jefferson no la dejó pasar. Pero no está usted de acuerdo, ¿eh? No soy yo quien para decirlo, señor Jefferson, pero sé por experiencia que las familias no siempre proceden razonablemente. Es posible que tenga usted razón, superintendente, pero ha de recordar que el señor Gaskell y la señora Jefferson no son en rigor, familia mía. No nos unen lazos de sangre. Eso, claro, es muy distinto, reconoció Harper. Durante unos minutos bailó la risa en los ojos de Conway Jefferson. Dijo, eso no quiere decir que no me creyeran un viejo imbécil. Esa sería la reacción de la mayoría de las personas. Pero no estaba siendo imbécil. Soy buen psicólogo. Con un poco de educación y refinamiento, Rubikín hubiera podido ocupar un lugar en cualquier parte. Melchette dijo, Me tomo que estamos siendo algo impertinentes y curiosos, pero es importante que conozcamos todos los hechos. ¿Tenía la intención de cuidar del porvenir de la muchacha? Es decir, asignarla a una cantidad, pero no lo había hecho aún. Jefferson respondió, Comprendo a dónde quiere usted ir a parar. La posibilidad de que alguien saliera beneficiado con la muerte de la muchacha. Pero nadie hubiera salido beneficiado. Las formalidades necesarias para adoptarla legalmente habían sido iniciadas, pero no estaban terminadas aún. Melchette habló lentamente. Así pues, si a usted le sucediera algo... Dejó la frase sin completar. Conway Jefferson respondió enseguida. No es fácil que me suceda a mí nada. Estoy impedido, pero no soy en rigor un inválido. Aún cuando a los médicos les guste poner la cara muy larga y aconsejar que no cometa excesos... Cometer excesos. Soy más fuerte que un caballo. No obstante, no desconozco las fatalidades de la vida. Dios santo, razón tengo para conocerlas. El hombre más sano puede morir de repente, sobre todo en estos tiempos de accidentes en las carreteras, pero he previsto ese caso. hice un testamento hace diez días. Sí. El superintendente se inclinó hacia adelante. Dejé la cantidad de 50 mil libras esterlinas en fideicomiso para Rubíquín hasta que cumpliera los 25 años, edad a la que debía serle entregado el capital. El superintendente se inclinó hacia adelante. Lo mismo hizo el coronel Melchette. Harper dijo casi con severidad, Esa es una cantidad muy crecida, señor Jefferson. En estos tiempos sí que lo es. ¿Y se la legaba usted a una muchacha a la que solo había conocido hacía algunas semanas? Brilló la ira en sus ojos de vívido azul. Es preciso que repita tanto las cosas. No tengo familia alguna mía, ni sobrinos, ni sobrinas, ni primos lejanos siquiera. Hubiera podido dejárselo a la beneficencia. Prefiero legárselo a un individuo. Rió. La cenicienta convertida en princesa en una noche, un padrino en lugar de una hada madrina. ¿Por qué no? El dinero es mío, lo gané yo. ¿Había algún otro legado? Uno pequeño para mi ayuda de cámara Edwards y el residuo a Marcos y a Adi por partes iguales. ¿Ascendería a mucho y perdone el residuo? Probablemente no. Es difícil decirlo con exactitud, ya que los valores sufren alzas y bajas. La cantidad que representaría, después de pagar derechos reales y otras minucias, sería probablemente entre 5 y 10 mil libras esterlinas. Ya. Y no vaya usted a creer que les trataba mal. Como dije, hice un reparto de mis bienes al casarse mis hijos. Me quedé para mí, en realidad, una cantidad muy pequeña. Pero después, después de la tragedia, necesitaba algo para distraerme la imaginación. Me lancé a los negocios. En mi casa de Londres, me decí instalar una línea particular, poniendo en comunicación mi alcoba con mi despacho. Trabajé con tesón. Me ayudaba a no pensar y me hizo adquirir el convencimiento de que mi mutilación no me había vencido. Me apliqué al trabajo. Su voz se hizo más profunda. Hablaba más para sí que para su auditorio. Y, por Dios, sabe que es sutil ironía. Todo lo que hice me salió bien. Las especulaciones más arriesgadas tenían éxito. Si jugaba, me sonreía la fortuna. Todo lo que yo tocaba se convertía en oro. Supongo que ese fue el irónico sistema escogido por la fatalidad para restablecer el equilibrio. Los surcos de los sufrimientos volvieron a marcarse en su semblante. Con que, como verán, la cantidad de dinero que le legaba a Rubí era indisputablemente mía y podía disponer de ella a mi antojo. Melchette se apresuró a decir, Indudablemente, amigo mío, eso no lo discutimos ni un solo instante. Conway Jefferson dijo, Me alegro. Ahora quiero hacer yo algunas preguntas a mi vez, si me permite. Quiero saber más acerca de este terrible asunto. Lo único que sé es que ella, que la pequeña Rubí, fue hallada estrangulada en una casa a unas 20 millas de distancia de aquí. Exacto, en Gossington Hall. Jefferson frunció el entrecejo. ¿Gossington? ¿Pero si esa? Es la casa del coronel Bantry. ¿Bantry? ¿Arturo Bantry? Pero si yo le conozco a él y a su esposa. Los conocí en el extranjero hace años. No me daba cuenta de que vivían en esta parte del mundo. Pero sí. Se interrumpió. Harper dijo con voz serena, El coronel Bantry estuvo cenando aquí el martes de la semana pasada. ¿No lo vio usted? El martes, el martes. No, regresamos tarde. Fuimos a Harden Head y cenamos por el camino al volver. Melchette preguntó, ¿No le habló Rubí King de los Bantry? Jefferson negó con la cabeza. Jamás. No creo que los conociera. Estoy seguro de que no les conocía. No conocía a nadie más que a gente de teatro y personas así. Hizo una pausa y luego preguntó bruscamente, ¿Qué dice Bantry del asunto? No se lo explica. Asistió a una reunión de conservadores anoche. El cadáver fue descubierto esta mañana. Dice que en su vida había visto a la muchacha. Jefferson movió afirmativamente la cabeza. En verdad que parece fantástico. Harper carraspeó. ¿Tiene usted la menor idea de quién puede haber sido el culpable? Santo Dios, ojalá la tuviese. Se le hincharon las venas de la frente. Es increíble, inimaginable. Yo hubiera dicho que no podía suceder de no haber sucedido. ¿No tenía la muchacha ningún amigo del pasado, ninguno que la rondara o la amenazara? Estoy seguro de que no. Me lo hubiera dicho. Nunca tuvo novio. Me lo confesó ella misma. El superintendente pensó, sí, a ti te diría eso, no lo dudo, pero habría que verlo. Conway Jefferson prosiguió. Josita sabría mejor que nadie si alguno la había rondado o molestado. ¿No puede ella ayudarles en su delicada labor? Dice que no. Jefferson frunció el entrecejo. No puedo menos de creer, aseguró, que el crimen ese sea obra de un loco. La brutalidad del método empleado, el que se haya forzado la entrada de una casa de campo. Todo el asunto es tan descabellado y sin sentido. Hay hombres así, hombres que parecen completamente cuerdos, pero que atraen con añagasas a muchachas, a veces niños, para quitarles la vida después. Supongo que son crímenes de origen sexual en realidad. Harper dijo, ah, sí, tales casos se dan, pero no tenemos noticias de que ande operando por los alrededores ningún maniático de esos. Jefferson continuó, he estado pasando revista a los distintos hombres a quienes he visto en compañía de Rubí, hombres alojados aquí y gente de fuera, hombres con los que ella había bailado. Todos ellos parecen bastante inofensivos, gente corriente, no tenía ningún amigo especial. El rostro de Harper permaneció impasible, pero seguía notándose en sus ojos un brillo extraño que Conway Jefferson no observó. Era muy posible, pensó, que Rubikín hubiese tenido un amigo íntimo aun cuando Conway Jefferson no tuviese conocimiento de ello. Nada dijo, sin embargo. El jefe de la policía le dirigió una mirada interrogadora y luego se puso en pie. Gracias, señor Jefferson, eso es cuanto necesitamos de momento. Jefferson inquirió, ¿me tendrán el corriente de los progresos que realicen ustedes? Sí, sí, permaneceremos en contacto con usted. Los dos hombres salieron. Conway Jefferson se recostó luego en su asiento. Cayeron sus párpados velando el feroz azul de sus ojos. Pareció de pronto un hombre muy cansado. Luego, al cabo de breves instantes llamó Edwards. El ayuda de cámara salió inmediatamente del cuarto contiguo. Edwards conocía a su amo como nadie. Otros, aún los más allegados, sólo conocían su fuerza. Edwards conocía su debilidad. Había visto a Conway Jefferson cansado, desanimado, hastiado de la vida, derrotado momentáneamente por la aflicción y la soledad. ¿Señor? Jefferson dijo, póngase en comunicación con Sir Enrique Clithering. Se encuentra en Melbourne, Navas. Dígale de mi parte que venga aquí hoy si le es posible en lugar de mañana. Dígale que es urgente. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí los primeros capítulos de esta obra de Agatha Christie. Si lo están disfrutando, dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. De igual forma, les recuerdo que me pueden seguir en Spotify y Twitter para no perderse nada de contenido. Les dejo los enlaces en la descripción. Bueno, en este fragmento del libro nos reencontramos con viejos conocidos como Miss Marple, el Coronel Melched, Slack, el Vicario Clement, que de hecho fue nuestro narrador en el libro anterior. También nos encontramos con algunas de las mujeres susurradoras, por no decir chismosas, y es grato ver que la autora utiliza el mismo pueblo, St. Mary Mead, y sus alrededores para otra de sus novelas. Creo que esto le da más profundidad a los personajes y el texto pareciera que inspira cierta nostalgia por lo que ya conocimos en aquella obra. Bueno, pues, tenemos la presentación del caso. Hay un cadáver en la biblioteca de los Bantry. Es de una mujer joven, de unos 18 años, específicamente, y al parecer nadie en el pueblo la conocía. La señora Bantry, más que asustada, parece que se emociona de verse envuelta en esta extraña experiencia. Si yo me encontrara un cadáver en mi casa, tomaría precauciones muy determinantes. Pero esta señora le llama a su amiga, Miss Marple, para que juntas empiecen su propia investigación. Alterna a la de la policía del pueblo. Cosa que no es nueva, ya que algo similar vimos en el libro de Muerte en la Vicaría. Y aquí hago un paréntesis. Si no has escuchado aquel audiolibro, te recomiendo que vayas primero a revisarlo, pues es el primero en el que aparece Miss Marple. Además, puede que en los comentarios de este y los siguientes videos haga referencias y por lo tanto spoilers si no lo has escuchado. Bueno, les decía que algo similar habíamos visto en aquella novela, pues esta mujer tiene dotes detectivescos. Más que regirse por una lógica meramente deductiva como Sherlock Holmes o un método obsesivo como Hércules Poirot, ella sabe leer muy bien a las personas y además por sus amigas, sus contactos en el pueblo, conoce íntimamente los secretos de todo el pueblo. Bantry la llama y aunque Miss Marple parece sentirse un poco incómoda por el morbo de su amiga ante la situación, también siente curiosidad por lo ocurrido y accede a ayudarla. Por el momento ha aparecido poco pero se ve que ya empieza a hacer sus conjeturas. Ya sabemos que en las novelas de esta autora hasta los lectores somos sospechosos. Todos parecen ocultar cosas y no siempre tienen que ver directamente con el caso principal, pero eso es parte del encanto de las historias de esta autora. Aunque ya conocemos un poco su modus operandi por las anteriores lecturas, siempre termina sorprendiéndonos. Hemos visto como muchos personajes en estos seis capítulos han aparecido como sospechosos a ojos de los diferentes investigadores, desde el mismo Arturo Bantry hasta Adelaida Jefferson. Bantry fue sospechoso en primer lugar por la teoría de que podía tener una aventura con la fallecida. Melchette dudó de él desde un principio, aunque es su amigo. Slack también mantiene esas sospechas. Luego surge la pista de Basilio Blake. Este trabajador de la industria cinematográfica, pero Melchette al irlo a interrogar comprueba que la rubia que varios del pueblo habían visto no era la misma que la fallecida. Posteriormente, una llamada a la jefatura de policía los conduce al Hotel Majestic, donde conocen a Josefina, prima de la fallecida, y de ahí a la familia Jefferson. Se ha mencionado mucho la lesión de Josefina, que al parecer se hizo yendo a bañarse a cierto lugar, pero probablemente esa lesión se deba a otra cosa. También se habla de esta extraña reacción que tuvo ante la muerte de su prima. Más que estar triste o dolida, parece enfurecida. Eso es curioso. También están las palabras de Pedro Carmody, que dan mucho que pensar. Recuerden que Pedro es el hijo de Adelaida Jefferson, y le decía a Mel Shed y a Harper que sus padres hablaban de la muerte de la chica como si fuera la solución a cierto problema. También hablaban de que no tenían que ser hipócritas con la situación. Y podría ser precisamente este el móvil más claro, debido a que Conway Jefferson había dejado un fideicomiso para Rubí. Dejándola fuera del mapa, la herencia sería sustancialmente mayor para Adelaida y su pareja. Este sería el móvil más claro y más común que hasta ahora ha aparecido en la historia. Pero como les decía, no vale la pena casarse con ninguna teoría cuando hablamos de Agatha Christie. Por otro lado, vale la pena rescatar lo ameno que es el texto. Es emocionante y a la vez muy divertido. Los pequeños detalles cómicos que va introduciendo la escritora me parecen maravillosos y parte característica de su estilo. Como la actitud crítica y aparentemente conservadora de las vecinas, pero que irónicamente son muy desinhibidas y libertinas cuando se trata de invadir la privacidad de los demás. También está esta actitud altanera de Slack que disfruta de dejar a todos con la palabra en la boca, que pone a la defensiva también a cualquier involucrado en el caso o incluso el mismo sueño con el que empieza la novela de la señora Bantry, donde está ganando al parecer un premio de algunas flores que plantó, donde ve a Griselda, la esposa de Clement, el vicario en traje de baño, todo eso es muy divertido, son pequeños detalles que van nutriendo la profundidad de cada personaje y también el contexto de la historia. En fin, terminamos este fragmento del texto con los detectives yendo ya sobre una pista y con Conway Jefferson mandando llamar a un tal Clittering, que si recordamos la guía del lector es un ex comisario de policía, amigo íntimo de este señor. Pero, ¿por qué lo llamará? Si ya hay dos jefes de policía encargándose del caso, incluso el superintendente del pueblo vecino. Supongo que lo descubriremos en el siguiente video, así que estén atentos, pueden activar la campana que está aquí abajo del video para que YouTube les avise cuando suba la continuación. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.